Trancando. Todos peinados. Recording in progress. Ya estamos saliendo en cámara. Bueno, buen día, buenos días. No sé si hay alguien por ahí arriba. Volvemos. Segunda sesión. Optimización del tiempo y del trabajo. Como le llamamos OT desde el primer día, cada vez que hago una transparencia pienso del tiempo y del trabajo. Pero es que al final, tanto monta que monta tanto porque es un poco en lo que estamos centrando las sesiones. ¿Vale? Imagino que la mayoría, espero que sí, pues asistiréis a la primera de las sesiones. Como siempre voy a compartir pantalla. Como siempre voy a poner simplemente dos o tres referencias, cinco minutos de la última, de la primera de las sesiones para los tres grandes hits. Las tres grandes, digamos, ideas de la primera sesión. Voy a hacer una revisión muy rápida de aquello que habéis ido respondiendo a las entidades que habéis entregado la primera tarea. Y nada, ya avanzaremos en esta segunda sesión. Dejaré un ratito al final, como casi siempre. Intentaré que sea un ratito extenso, pero ahí siempre depende cómo se alargue el tema. Dejaré un ratito para que podáis hacer preguntas, dudas, plantear casos, críticas, situaciones reales, situaciones deseadas, no deseadas dentro de las entidades. ¿Vale? Vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Comparto esta pantalla uno. Compartir y vamos allá. Venga, sesión dos. Ineficiencias y posibles respuestas. ¿Vale? Recordad, inciso rapidísimo, las tres ideas de sesiones son dejarla divertida para el final, pero seguramente la menos útil. ¿Vale? En la última, la sesión que viene, os intentaré trasladar, pues eso, 20 o 30 o 40 aplicaciones, herramientas que creo que pueden ser de interés para entidades no lucrativas, como las vuestras, para la gestión, la mejor gestión del tiempo, de la comunicación, etcétera. Pero no tiene sentido si no, pues damos dos pasos previos, ¿no? Y ese paso previo, el que dimos en la primera sesión, era identificar, por un lado, qué era la eficiencia, la eficacia, etcétera. Pero sí que dijimos, voy a minimizar esta parte de aquí, porque así lo veis completo, porque así podemos establecer de manera relativamente sencilla cuál es la, pues eso, cuál es la, dijéramos, la casuística con la que estamos trabajando. Cuál es el elemento clave sobre el que queremos trabajar. Y os puse una rapidísima presentación de este tal José Cruz, aquel técnico de la falleda, y la he vuelto a poner como importante porque, insisto, somos quienes somos y el trabajo, la organización del trabajo, a veces, afortunadamente, queda condicionada por quienes somos. Recordad que hablábamos de aquel señor de la falleda que le decían, oye, ¿podrías poner una máquina y sacar de ahí a las 20 personas que tienes, ¿no?, metiendo yogures en cartones? Bueno, ya, y, bueno, pues las 20 personas que tienes metiendo yogures en cartones son parte del objetivo misional de tu organización y, por lo tanto, no hay máquina que lo reemplace. Si lo reemplazaras, te estaría dejando hacer mi misión, me dedicaría a hacer yogurts y no es a lo que me dedico, ¿vale? Bueno, pues esa primera reflexión, ¿no? Somos quienes somos y quienes somos, a veces, es un condicionante a la eficiencia. Ni bien ni mal. No tenemos que relajarnos y decir, como somos quienes somos, puedo ser ineficiente. No, en absoluto. Pero a veces, por suerte, quienes somos nos lleva a, digamos, a balancear la ineficiencia y dejarla ciertamente de lado. Eficacia. Alcanzar los objetivos establecidos. Eficacia es alcanzar los objetivos establecidos. Eficiencia es hacerlo con la menor cantidad de recursos. Todo el conocimiento que humildemente intento traspasar en estas sesiones se podría conseguir en 82 horas, en 6 o en 23 minutos. Eficacia es traspasarlos. Yo os aseguro que en 23 minutos se puede traspasar todo. En 82, evidentemente, también. ¿Cuál sería lo eficiente? Lo eficiente es hacerlo bien en el menor número de minutos, en el menor número de horas posible, ¿vale? Por lo tanto, eficacia y eficiencia. En lo que nos vamos a centrar siempre, o la mayoría de las veces de las que hablamos, es en la eficiencia. En utilizar el menor número de recursos. Uno de los temas que hablamos, pese a que no es, ¿no? Seguramente no es una opinión homogénea. Y hay gente que no está de acuerdo. De hecho, en alguna de vuestras respuestas, he obtenido alguna referencia vía a que no estar de acuerdo en que somos un sector eficaz. Bueno, perfecto. Para opiniones, gustos y si no, sería aburridísimo. Seríamos todos grises, ¿eh? Pero, bueno, la opinión generalizada, cuando lo preguntamos, que somos un sector bastante eficaz, es decir, que hace todo lo que tiene que hacer, lo que pasa que también creo que llegamos a un cierto consenso de que éramos un sector bastante ineficiente, ¿no? Que es, necesitamos demasiados recursos para hacer cosas que deberían hacerse de otra manera. Una entidad ineficiente no es una que no cumpla objetivos, es una que lo hace con exceso de recursos. Y la ineficiencia se puede dar como organización y se puede dar en cada uno de los procesos y en cada una de las personas. Eva y Lourdes pueden ser absolutamente ineficientes, ISA puede ser absolutamente eficiente y la organización como suma puede ser bastante eficiente, ¿no? Entonces, se puede dar en diversos ámbitos. La peor ineficiencia no es aquella más relevante o evidente, es habitualmente aquella poco perceptible, pero que se repite de forma muy habitual. Aquella de la que no te das cuenta, aquella que hace que, recordad aquello de que cada día, ¿no? Cada vez que saco la bicicleta una vez al mes tengo que liar una porque tengo que sacar la bici del peque, luego cojo la mía, hinchar la rueda porque siempre está deshinchada. Eso es ineficiente, pero como sales tan poquito en bici, no te das ni cuenta. Ahora, si cada vez que salidas de casa tuvieras que apartar la bici, porque está en la puerta de casa, está detrás y no se puede abrir, entonces cada vez que salgo de casa tengo que mover la bici, abrir la puerta, cerrar la puerta y luego... Esas, a lo mejor no te das ni cuenta porque son 10 segundos, ¿eh? Lo que hago es muevo la bici para poder abrir la puerta y luego cuando vuelvo a entrar, vuelvo a poner la bici ahí porque me molesta para el pasillo. Perfecto. 10 segundos y 10 al entrar, 20 segundos. ¿Cuántas veces entras y sales de tu casa al día? ¿Cuántas veces alguien entra y sale de tu casa al día? 5. Bueno, pues 5 por 20 segundos la cosa ya se complica, ¿no? Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Eso significa que detectar esas ineficientes pequeñas son las que nos pueden llevar a mejorar enormemente la eficiencia de la organización. Muy bien. Y os pedí en la tarea 1, oye, venga, va. Vamos a intentar encontrar ineficiencias pequeñas, ineficiencias grandes dentro de la organización. De aquellas entidades que, gracias, habéis respondido, nos habéis enviado la tarea, he intentado, ya os podéis imaginar que cuando preguntabas por herramientas, pues bueno, podías hacer una especie de común múltipla que he tenido que interpretar y por lo tanto, bueno, pues ya me permitiréis que haya tirado de mi experiencia y mi capacidad de traducción e intérprete para intentar homogenizarlas. De hecho, de hecho, lo primero que me he dado cuenta es que cuando hablamos de grandes ineficiencias habláis a menudo de ineficiencias que os duelen en el alma, que os parecen importantísimas, que os parecen groseras, pero que no necesariamente son grandes. Algunas de las que hay aquí son ineficiencias continuadas, son de pequeño impacto, pero muy habitual. Pero de todas formas las he dejado más o menos donde vosotros mismos habéis dicho, donde vosotras mismas habéis dicho. Y os hago un rápido resumen. Ineficiencias pequeñas y habituales, las he ido agrupando y las he intentado organizar. Una que ha aparecido muy, muy, muy a menuda. Flujos de información en equipos. Ya me permitiréis, notaréis en mi voz, que igual tengo que parar en algún momentito. Flujos de información entre equipos. Ha sido de las más habituales. Que si Pepito le dice a Jorgito, que si se lo dice por un pasillo, que si luego le envía un correo, que si luego ese correo no sirve de nada porque no me lo responde, pero luego Juanito le envía a Pepita un WhatsApp y ese WhatsApp le llega a la jefa, la gerente luego le dice otra vez a Jorgito. Total. Flujos de información entre equipos. Tanto a nivel transversal, entre áreas, como entre personas del mismo equipo. Esto lo habéis repetido, yo creo que el 90% de las respuestas que me han llegado, en todas había algún tema de ineficiencia en el flujo de información. Soluciones de comunicación con las familias. Esta también ha salido algo repetido, ¿no? Esa comunicación hacia afuera, la comunicación hacia el exterior, hacia las familias de las personas usuarias. Unos cuantos también sobre registro ineficiente de la información. Yo le he llamado ciclo de vida de la información porque recordaréis que el otro día hablamos de este concepto de ciclo de vida de la información. Al final, y hoy volverá a salir, evidentemente enseguida, tanto los datos como los documentos como los informes. Algunos hablabais de gestión documental, otros hablabais de registro de la información de las propias personas de vuestras intervenciones, vuestras actividades. Y hablabais de que registra quien no debe, de forma duplicada, de forma tediosa, donde no corresponde, ¿vale? No gestionamos adecuadamente el registro de la información. Falta de base de datos única centralizada. Creo, estoy convencidísimo que una de las soluciones que muchas de vuestras organizaciones debería valorar es la implantación de un sistema CRM. Alguna lo tiene. De hecho, alguna de las que me habéis pasado respuesta es, lo tenemos, pero para lo que lo usamos, ¿no? Entonces, bueno, no solo tenerlo, sino implantar adecuadamente un CRM. Desgraciadamente, para los que sois nuevos aquí, como ya en la anterior sesión, en el anterior bloque de sesiones de medición de resultados, casi un poco por votación popular, pues hablamos de CRM, pues no vamos a poder, ¿no? Por no volver a que las personas vuelvan a pasar una serie de horas viendo, o de minutos viendo lo mismo, haré una pequeña insinuación. Igual insinúo alguna cosita, pero bueno, no vamos a poder dedicar un espacio, o no voy a dedicar un espacio al CRM, porque la mitad de las entidades que estáis aquí en las anteriores sesiones ya lo visteis, ¿no? Y ya valoramos CRM, pero bueno, será una insinuación porque un sistema centralizado, bien estructurado, os va a resolver gran parte de estas problemáticas que tenemos aquí. Gran parte de las ineficiencias se resuelven justo con esto que ponía aquí, de una base de datos única centralizada, ¿vale? Interrupciones en el trabajo diario. Es curioso, ha aparecido en bastantes de vuestras respuestas. Que ahora, espera un momentito que me llama. Que espera un momentito que he recibido un correo. Que espera un momentito que me ha dicho tal que si voy a hacer un café con él. Que espera un momentito que ahora deberíamos, envíame esto que lo necesito ahora. Que espera un momentito que este, dame un minuto, este dame un minuto, se convierte, ya íbamos a hablar de eso, pero ya ha salido en alguna de las sesiones, se convierte en uno de esos, dijéramos, ladrones del tiempo de los que hablaremos que hacen que no pierdas, ¿no? Yo cuando estoy viendo las, o sea, estoy viendo por pantalla, es casi imposible que vuestra atención sea completa. Yo lo entiendo, ¿eh? Que son dos horas y no me molesta en absoluto, ¿eh? El que tenga que llamar, el que tenga que tal. Pero son ladrones del tiempo. O sea, esta llamada que estáis recibiendo una de vosotras ahora y pierde un minuto en esa llamada, este que pasa por delante de tu mesa y le saludas y le dices, hola, que sí, que sí, que ahora te enviaré, que tal. Vuestra capacidad de concentración y en este tema en el que estamos hablando ahora puede ser relativa. Pero cuando estás haciendo un documento, cuando estás haciendo una valoración de una persona usuaria, cuando estás creando una pieza para comunicación, ¿no? Esos ladrones del tiempo son relevantes. Bueno, las interrupciones del trabajo diario también. Asignación de tareas poco clara. Ahora no sé si me toca a mí, le toca a Julio, le toca a Pilar. Bueno, yo lo hago, pero bueno, luego se lo mira a Pilar. Bueno, pero luego Julio tiene que dar el pan. Pues eso. Acceso y conectividad. Hablabais algunas de vosotras de que parte de las ineficiencias pequeñas, pero que se repiten es, ahora no tengo buena conectividad, ahora no me conecto bien, etc. Luego hablaremos porque ordenaremos esta agenda. La participación. Intentar hacer en unas entidades que somos muy participativas, que habitualmente somos grupos de familias, etc., etc., la participación es un proceso muy ineficiente, muy ineficiente en muchas de las organizaciones. Si solo haces una vez, porque es la asamblea, sería de estas grandes y poco habituales. Oye, yo hago una asamblea anual, y para hacer que vote todo el mundo, para hacer que participe todo el mundo, para hacer votación síncrona y asíncrona, y online, y offline, y no sé cuántos, y tomar decisiones, y que se miren los datos. Para algunas, que intentan que todo se resuelva en base a la participación, es pequeña y habitual. Yo esta de la participación seguramente la pondría como grande y poco habitual, pero algunas de las entidades lo que me habéis planteado es, no, no, es que nosotros intentamos que nuestra manera de hacer sea participativa, con usuarias, con familias, con profesionales, etc. Y eso es muy complicado de hacer de forma eficiente. Que haya personas no especialistas en sus tareas encomendadas. De hecho, casi iría, junto con el de asignación de tareas poco clara, es yo, que soy el de administración, estoy creando cosas que debería hacer cliente de comunicación, que está haciendo cosas que debería hacer una persona técnica, que está haciendo cosas que debería hacer la gerente, que está haciendo cosas que debería hacer secretaría, que está haciendo cosas que... No, es decir, la ineficiencia de que no estamos poniendo a la persona adecuada haciendo la tarea adecuada. Que las soluciones TIC no sean adecuadas o no sean obsoletas, o al menos que no tengan el uso adecuado, porque como os decía, puedo tener un CRM maravilloso, pero si no lo utiliza, como ponéis por ahí, tengo un CRM pero no lo utiliza nadie. Pues chico, como si te compras un cochazo y lo tienes en el parking, o no tienes carrera de conducir, pues tres cuartos de la noche. Y finalmente, excepciones en procesos. Me hablabais por ahí de que algunas de las ineficiencias tienen que ver con... Es que todo el mundo paga con domiciliación, menos Antoñita y Juanito. Que estos pagan en mano y cuando quieren. Vale. No digo en ningún caso que no esté justificado. Hay temas de situaciones económicas, hay temas de brecha digital, lo que queráis, pero generan ineficiencia. No digo que sean evitables, pero generan ineficiencia. Cualquier excepción a un proceso que esté pautado genera ineficiencia. Si tú siempre haces tus cursos de formación presencial y de pronto tienes que hacer uno online, te aseguro que va a ser ineficiente. Pero si el online no lo es, no. Las excepciones al día a día son casi siempre ineficientes. Entonces, algunos nos ponéis por aquí y uno de los ejemplos que ponéis es esto del pago de cuotas manual. Pero bueno, pues eso no deja de ser. Anótate en un sitio que está pendiente. Cuando alguien le paga, vete a saber a quién le paga. Lo mejor le paga al referente que se encuentra en la puerta del centro. Ese referente recoge un dinero que se lo da a alguien, que se lo da a alguien, que se lo da a alguien, hasta que llega a administración, que lo consolida, lo pone como pagado y luego hace un recibo que bla, bla, bla. Eso es ineficiente. Algunos de los grandes y poco habituales que me trasladabais eran que los objetivos no estén definidos o no estén registrados, tanto como organización, como área, como persona. No hablo ni siquiera de que no esté clara la asignación de tareas. Es que no está claro por qué me van a medir. Y eso genera ineficiencia. Insisto en que esta no sabría si ponerla, las grandes o las pequeñas. Creo que es grande, es conceptualmente algo que se tiene que resolver de una sola vez, pero que la afectación es casi cada día en cada minuto. Si tú no sabes por qué te van a medir, si Jesús y Lucía no saben qué espera su organización de ellos o qué espera del área en la que trabajan o qué se nos espera como organización, es muy difícil, muy difícil gestionar. Pero bueno, insisto que tiene un tema más conceptual que deficiencia. La definición de procesos en el alta de una profesional. Este me parece muy interesante. Me decís, es una eficiencia que se produce poco, pero es grande que cuando entra una nueva persona en mi organización, nadie tenga claro cómo tiene que incorporarse al proyecto. Ni definición de su puesto de trabajo adecuada, ni seguimiento, ni referentes, el acompañamiento muy informal, muy de somos gente tan maja que vente para aquí y tal. Entonces, bueno, pues eso es una ineficiencia. Se produce poco, pero es una gran ineficiencia tener una persona que entre y no esté por un camino marcado. Vete siempre por la línea amarilla que esta es la que te llevará a hacer correctamente tu trabajo. Un clásico, contar palitos en la memoria anual. Clásico, que casi se ponía como ejemplo de cada año, solo me ocurre una vez al año, pero cuando me ocurre es una ineficiencia brutal. Tengo que hacer la memoria y empiezo a pedirle información a siete personas diferentes de la casa, uno me pasa 43, el otro 28, tengo que saber si 43 y 28 en realidad son 71 o son 52 porque se repiten 19, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer en general presentación de impuestos de manera manual. He puesto el 182 porque es el típico este de la desgrabación fiscal, bastante me ha costado recoger los donativos pero ahora hay que hacer el 182 pues hay que hacerlo de forma manual. Me pasa una vez al año, me acuerdo de toda la familia, me prometo a mí misma que no me volverá a pasar, que nunca más, que lo de no tener provincias, no tener NIFs, lo de no me va a volver a pasar y esto en cuanto lo has presentado y te relaja hasta hacer dos cervezas, entonces ya piensas, ahora tengo un año por delante para arreglarlo y aproximadamente el 15 de enero del año siguiente, cuando has vuelto de vacaciones, piensas, me prometí que no me volvería a pasar y esto es uno de los clásicos, el 182 y la memoria que habitualmente coinciden, primero el 182 y luego los siguientes meses memoria son puntos de ineficiencias evidentísimos. Espacios de desarrollo de actividades, algunas me decís, parte de mi ineficiencia es los espacios donde desarrollo, porque están alejados, porque no están acondicionados, pues no, y al final es, contra eso, pues eso, tienes ineficiencias. De nuevo, los espacios son cosas que se resuelven de una sola vez, es un poco como lo de los objetivos, seguramente el impacto es cada día, pero el impacto se debería resolver. La multiubicación, que al final, bueno, tiene un poco que ver con los espacios de desarrollo, pero al final, si tú tienes siete sedes, porque tienes siete centros diferentes, la eficiencia es compleja de gestionar, ¿vale? Servicios centrales en una población y en toda la provincia distribuidos cinco centros, pues hombre, la intervención se dificulta, la ineficiencia no es más. Y luego, grandes eventos. He puesto de fundraising, porque al final, quien me lo poníais como ejemplo, lo poníais como de rentabilidad, ¿no? O sea, hacemos un evento para captar fondos, montamos una carrera solidaria, montamos un concierto, montamos una exposición de poesía, montamos una cena, nos volvemos locas toda la organización, porque aquí trabaja todo el mundo y el que no conoce A, conoce a B, y el que no viene a poner sillas, y el que no tal, para luego una rentabilidad relativa. Y lo he dejado aquí porque a lo mejor se puede gestionar un proyecto de una manera absolutamente eficiente, o sea, los recursos de esa acción, de ese gran evento, se han podido gestionar de manera maravillosa. Y Belén es la mejor persona de esta casa poniendo sillas alrededor de una mesa porque las pone separaditas un poco cuadrada y las pone justo a la distancia. Las mesas redondas, esto es muy importante. Lo ha hecho la persona adecuada, lo ha hecho en el momento adecuado, las sillas las tenía ahí preparadas porque Marina resulta que tenía un texto de sillas. El proceso puede ser eficiente, pero me ha gustado el concepto de rentabilidad y alta implicación. Una de las claves de la ineficiencia, os lo decía el otro día, es medidla. Medidla en tiempo, en horas, en dinero, en enfados, me da igual, pero medidla. Y un evento de fundraising, si tú acabas sumando todas las horas, si acabas calculando los gastos que tiene de alquiler, de local, de materiales, de comida, de no sé qué, del que viene a hacer el concierto aunque sea gratis, tiene unos costes, bla, 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 bla. Más las horas que le hemos dedicado toda la organización a este evento, resulta que te has gastado 5.000 y has ingresado 5.010. Esta rentabilidad es la que tenemos que ser capaces de llevar a nuestra eficiencia. ¿Por qué? Porque un evento nunca se mide en términos de ingresos, porque un evento de fundraising se mide también en términos de visibilidad. Si has tenido a mil personas sentadas allí escuchando tu mensaje, nunca se puede medir en términos de la donación que te han hecho. Pero sí, seguramente, estos eventos que se producen solo una vez al año, tenemos que ver la implicación, porque no puede ser que hayamos dejado, llevemos dos semanas con todo desatendido, a mí me pasa a menudo cuando hablas con entidades, el jueves o el viernes, a no sé qué día es, le propuse a una entidad esta semana tener una reunión, una presentación de una herramienta de tal y cual. Tenían asamblea el viernes. Asamblea. Asamblea el viernes. Y esta semana no podía quedar. Pedro, es que tenemos asamblea. Entiendo que no tenía muchas ganas de verme, puedo imaginarlo. Ya has visto que soy un poco tostón. Pero la excusa no puede ser tu asamblea, no puede ser que tu organización se paralice la semana antes de las jornadas, la semana antes de la asamblea, la semana en la que envió el 182, la semana en la que hacemos la memoria, la semana... Entonces, ¿cuántas semanas al año nos medio paralizamos porque tenemos algo que toda la organización está implicada? Las que tenéis centros educativos, dejadme decirlo así de forma genérica y un poco grosera, llega la jornada de puertas abiertas y otra vez... Desaparece todo lo demás, ya no es nada más importante que aquello. Ya está, tenemos que ser capaces de dotar también de eficiencia. ¿Hay que hacerlo? Sí, ¿son importantes? Sí, dotémoslo de eficiencias. Venga, orígenes claves de la ineficiencia. Recordad que el otro día poníamos aquí porque era parte de vuestra acción 2, de vuestra tarea 2, estos elementos. Hoy voy a pediros que me ayudéis y ahí lo podéis hacer ahora enseguida, os desmuteáis, hacéis algún comentario si queréis, por el foro no sé si os podréis seguir demasiado porque estoy mirando la otra pantalla, pero os voy a pedir que valoréis cómo de factibles, cómo de fáciles son resolver estos orígenes de las ineficiencias. Os voy a hacer un breve repaso por cada uno de ellos y luego lo que os voy a pedir es que ordenéis, simplemente para que vayáis haciendo una revisión mental de qué es más fácil o es más difícil resolver. La tarea 2, ya os avanzo, no hablaba de resolverlos, hablaba de qué impacto tiene cada uno de estos en vuestras entidades. A lo mejor en Asprona el tema de las soluciones TIC es lo más importante, es lo que más afecta ahora mismo mi ineficiencia y a lo mejor en Astus o en Asmisaf resulta que es el tema de los elementos físicos o técnicos y a lo mejor en Apadi resulta que es que tenemos un organigrama que Pedro no lo voy a decir en público pero ya te digo yo que vamos, tenemos un organigrama aquí, un caso. Entonces, tarea 2, en vuestra entidad, reflexión interna en vuestra entidad, cuál es el orden en el que impacta el ineficiencio, ¿vale? Esta es la tarea 2. Hoy, cómo creemos que es de fácil resolver determinadas cuestiones y evidentemente os daré mi opinión que nunca es la respuesta correcta, es la opinión de alguien que lleva menos años posiblemente que vosotros en el sector, posiblemente, pero seguramente, bueno, más experiencia a nivel de la implantación de determinadas tecnologías. Venga, entre estos 8 elementos, perdón, entre estos 7 elementos que veis aquí, existen intersecciones evidentes entre el organigrama y el perfil de los profesionales, entre la definición de procesos y los organigramas, entre las soluciones TIC y el perfil de usuario, existen algunas intersecciones, pero no tantas, pero no tantas. Creo que podemos aislar cada una de estas 7 piezas para intentar identificar. A menudo, tenemos una ISO maravillosa, pero la realidad es muy diferente, ¿vale? Es decir, tú puedes tener unos procesos hiperestructurados, es decir, Pedro, tengo un documento de 718 páginas explicando todos los procesos hasta cómo se tira de la cadena del lavabo, está descrito en un proceso. ISO 2342 barra 1 sub tarea 10, pero luego nadie lo hace así, de hecho nadie tira de la cadena del lavabo, ¿vale? Entonces, tener definidísimos los procesos no significa que luego se lleven a la práctica de manera adecuada, ¿vale? Pero en todo caso, cuando hablemos de organigramas y hablemos de procesos que no estén bien definidos también puede ser un elemento clave. Y después, hay gente que posiblemente podéis ser alguna de las personas que estáis en esta sesión que resulta que sois absolutos ocultadores, ocultadoras de ineficiencia. Sois tan buenos, buenos técnicamente, buenas personas, buenos con el equipo, me da igual, que podéis ocultar ineficiencia y eso lo oculta la entidad. No le estáis haciendo un favor a vuestra organización. No le estáis haciendo un favor a vuestra organización. Si Lucía hace su trabajo pero también aprovecha para limpiar los datos de no sé cuántos porque así le echa un vistazo y eso se debería haber hecho en otra parte del proceso, no le está haciendo ningún favor a su organización. si María es una crack de las aplicaciones y resulta que tiene una aplicación que convierte Word a PDF y luego lo envía automáticamente, lo cuelga de no sé qué aplicación, lo integra con el Google Drive y tal y no sé cuántos porque ella se ha montado un procesito que lo hace no le está haciendo ningún favor a su organización porque el día que María no esté sabéis qué va a pasar con ese proceso que se va a ir con el móvil de María y sabéis qué va a pasar con la persona que algún día María que accederá rápidamente a gerente de su organización visto lo visto que ese proceso o no estará documentado o no se traspasará o llegará al nivel máximo dentro de la organización pero perjudicará la eficiencia porque en el puesto donde está ahora no la tiene. Entonces, ser buenos en vuestro trabajo ocultando ineficiencias no resolviendo he dicho ocultando esto lo debería hacer la organización de otra forma pero yo Pedro lo resuelvo de una manera que creo que es ya me lo hago yo. No estáis haciendo ningún favor a vuestra organización no le estáis haciendo ningún favor a vuestro compañero o compañera de trabajo que debería haber resuelto esto y a la que la organización le tiene que dar o el perfil o los recursos o la formación o las herramientas o el tiempo lo que sea para resolverlo. Ya está, reflexión que creo que tiene que quedar clara porque si no contar en la organización con dos o tres personas de este perfil oculta habitualmente que esa organización no está preparada y os aseguro en esto sí que os puedo asegurar y garantizar que la organización está viviendo en el metaverso o sea está viviendo una realidad que no es cierta porque el día que se marchen o muevas una de esas dos o tres personas se te cae como un castillo de naipes. no puede ser que tengáis en mente ahora mismo una persona de vuestra organización de aquellas que decimos es que ¿sabéis aquella persona de es que lleva 40 años aquí? ella lo sabe todo de esta organización a mí me parece súper guay la gente que lleva 50 años en las organizaciones maravilloso hay que respetarlas hay que aprender de conocimiento pero no es permisible que en una organización haya gente que cubra con su propia personalidad persona o capacidades abarcando una barbaridad porque cuando esa persona desaparece lo que queda es el hueco de la persona no el hueco de los procesos perdonad que me haya parado e insisto un poquito en esto pero me parece absolutamente relevante si tenéis en vuestra organización alguien tan bueno y digo tan bueno técnicamente y tan buena persona que está ocultando y asumiendo ineficiencias de la organización liberadlo de ella decidle que no sea tan buena persona técnicamente sí que lo siga siendo que ayudará mucho pero liberadlo liberadlo dejadlo ir pongamos sobre la mesa ineficiencias cosa que está haciendo esta persona que no le corresponderían si el gerente o la gerente es la persona más espabilada y está haciendo los cuadros de mando no le está haciendo ningún favor a la organización él o la gerente tiene que estar preocupándose otras 173 cosas ¿vale? cierro esto con una reflexión lo hace fuera de su tiempo de trabajo peor me lo pones ¿vale? cierro reflexión porque luego está el que se va a su casa y pues me llevo el excel y yo como sé un poco de macros de excel preparo la macro de excel porque si no luego no hay manera como sé que el gerente la gerente me va a pedir el dato este me lo llevo no ¿vale? de esto irán saliendo cositas pero me parecía relevante esto de los perfiles ¿vale? entonces a partir de ahora voy a coger cada uno de estos elementos y voy a intentar decir por qué creo que son orígenes clave de la ineficiencia cualquier cuestión que queráis añadir cualquier duda cualquier por favor os desmuteáis y directamente le decís Pedro yo creo que esto además nos pasa a nosotros nos pasa aquí que lo que sea venga el perfil usuario externo estoy hablando habitualmente de las familias evidentemente también aquí hay juntas también hay profesionales externos también hay otras entidades también hay federaciones pero entendedme cuando hablo del usuario externo es aquel usuario con el que relacionáis de manera habitual que son vuestras personas usuarias que están justo en el límite entre interno y externo ¿no? porque son parte del día a día de la organización pero también pasa de la base social ¿por qué puede ser el origen clave de la ineficiencia? uno y sobre todo por la brecha digital ya está luego insistiré en que la tecnología no es lo más importante lo que queráis pero a veces hay una brecha digital no asociada a la edad por favor esto hace 10 años igual hubiéramos podido decir que normalmente va asociada no hablamos de brecha digital el primer día comentamos un poquito por encima la brecha digital tiene que ver con pues eso tiene que ver con la capacidad de acceder a recursos técnicos y saber utilizarlos adecuadamente y la conectividad no tiene que ver con la edad hay gente de una determinada edad yo tengo 50 años y me considero razonablemente digamos razonablemente preparado para el manejo de tecnología y espero llegar a los 70 y no solo llegar a los 70 sino seguir utilizando tecnología y conozco personas de 20 años que tienen una brecha digital alarmante porque hoy tener un móvil no es tener brecha no es digamos ser víctima de la brecha digital es tener conectividad es saber utilizar las apps es tener quien te informe de que hay esas apps que puedes utilizar etcétera etcétera entonces uno de los elementos clave de la ineficiencia de las familias de ese entorno exterior sería la brecha digital pero hay otros elementos entornos familiares no estructurados con esto no estoy diciendo que si la familia separada no separada que si no en absoluto estoy diciendo que no tengas los referentes claros eso es un motivo de ineficiencia si tú siempre tienes la misma persona con la que te tienes que comunicar a la que le tienes que trasladar a la que te devuelve la información eso es eficiencia cuando tú tienes cinco personas que te pueden hacer de interlocutor a interlocutora cuando tienes que te pueden llegar mensajes de cualquiera de ellas cuando tú tienes que maniobrar e intermediar por cuál es la persona que te está haciendo en ese momento la aportación adecuada perdón eso te hace ineficiente entonces es importante o crea ineficiencias el hecho de no tener referentes claros en ese entorno que tengan poca vinculación con la entidad querida o no querida querida o impuesta ¿vale? no es lo mismo tener un entorno residencial donde la relación con ese entorno externo o es menor o es más puntual que tener un entorno yo que sé en el que tienes un servicio en el que cada día vienen por la mañana con las personas usuarias los mismos referentes y se van por la tarde con las mismas personas los referentes o vienen actividades o haces actividades extraescolares o haces actividades de asistencia de acompañamiento incluso muchas de vosotras trabajáis con las familias pues evidentemente el nivel de vinculación te hace más o menos ineficiente cuanta más vinculación más eficiencia más trabajo más lo que tú quieras pero más eficiencia ¿vale? cuando tienes familias que simplemente los ves de vez en cuando cuando haces ¿no? tienes un autocar que va dejando a las personas usuarias en los lugares donde en puntos de tal y el único contacto que tienes es cuando bajas del autocar o cuando subes al autocar un contacto puntual con una persona que además tiene otras particularidades pues puede ser una gran ineficiencia exigencias formas particulares de relacionarse o de trabajar aquí bueno es un punto clave de ineficiencia al que las entidades tenemos que ser capaces de ponerle freno es que yo voy a pagar en efectivo yo pago en tres veces yo lo traería a las nueve y media y no a las nueve yo es que yo es que yo es que nosotros es que nosotros es que bueno es nuestro dejadme decirle cliente ¿no? la persona usuaria su entorno su familia pero es un origen clave de la ineficiencia el trabajar de forma antes lo decíais alguna de las entidades ya lo habíais dicho el de trabajar las excepciones el de trabajar de manera diferente a como trabaja el 96% de nuestras personas usuarias un ladrón de eficiencia enorme si no tenemos espacios o canales de relación o de contacto no nos vemos nunca todo pues eso es desde el autocar es bla 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 bueno pues ese tipo de ese tipo de particularidades de no tener los canales adecuados de relación o contacto pues puede ser clave ¿no? que tú con determinadas familias no tengan whatsapp pues hoy no pasa nada no es necesario no es obligatorio tener whatsapp ya pero yo me relaciono con mis familias tengo mis grupos de whatsapp por tipologías de usuarios de actividades de servicio de proyecto de tal y que haya tres familias que no lo tengan hace que ¿no? tenga que con un grupo de whatsapp y luego llamar a tres o acordarme de imprimirles el papel y hacerles a esas tres hacerles el ¿vale? no entramos ni de lejos en que las personas usuarias sea que las que el entorno sea ineficiente por sus circunstancias personales de saturación de estructura familiar de ansiedad por el futuro de no aceptar su realidad o de estarse divorciando o de haber perdido el trabajo quiero decir ¿no? al final nosotros ponemos los límites que ponemos y podemos trabajar lo que podemos trabajar ¿vale? venga alguna insisto ¿eh? yo voy a parar 10 segundos 15 segundos en cada uno de los elementos para decir venga alguna fuente de ineficiencia más que veáis con eso ¿eh? con en la base externa son 10 segundos si no decís nada o sea no dudéis si no voy pasando perfecto avanzo si no si no vais diciendo nada si no insisto os desmuteáis y lo decís directamente y encantados de atender vuestras reflexiones supongo que os iréis calentando en cuanto empecemos a perfil del usuario interno casi todas vosotras entendiendo que aquí hay gente de patronato gente voluntariado y tal perfil del usuario interno perfil de los profesionales de las profesionales que trabajamos en las organizaciones ¿por qué sois o somos un origen clave de la ineficiencia? también por la brecha digital y de nuevo no es la edad algunos de nosotros tenemos brecha digital algunos de nosotros no somos capaces de asumir necesidades de gestión a nivel de información a nivel de herramientas a nivel de tal y eso es algo con lo que hay que convivir luego intentaremos además resolver pero con lo que hay que convivir nuestros proyectos vienen o tienen una dependencia de que el perfil interno digamos tenga una brecha digital de mayor o menor volumen de mayor o menor grado y hay entidades que han tenido que prescindir de que determinadas personas hagan determinado servicio porque no son capaces de asumir los requerimientos tecnológicos dejarme decir así de abordar ese proyecto hay entidades que han pasado de tener una persona en la entrada a la administración con un taquito de post-it y un bolígrafo y es la persona más encantadora del universo pero tomaba nota y cuando entraba Eva por la puerta le decía Eva que te ha llamado y te dejaba ahí un papelito ahora a esa misma persona le estamos exigiendo que abra una aplicación registre aquí mire si la persona ya está tome cuatro datos asigne una llamada y la envíe para que así Eva reciba un aviso automático eso ha creado ansiedad en determinados perfiles dentro de las organizaciones porque su brecha digital no le permite asumir ese cambio ¿vale? yo tengo la experiencia de una persona que el primer día que le hice una formación sobre esto se tuvo que ir o sea tuvo que ir a desahogarse se fue a pasear se fue a pasear y tuvimos que hacer un procesito de adaptación de la aplicación de adaptación del proceso de ir paso a paso un ataque de ansiedad directamente cuando le dijeron que tenía que hacer ese cambio del papel a una aplicación por la brecha digital por el miedo a hacerlo mal por el miedo a no atender como atendía etcétera etcétera por el miedo a sobrar dentro de la organización etcétera ¿vale? por inexperiencia en el puesto todos alguna vez hemos hecho por primera vez la actividad en nuestro puesto bueno pues una persona inexperta en el puesto en el que está no significa en la organización puede llevar 36 años en la organización inexperta en el puesto en las funciones que se le demandan puede ser una fuente de ineficiencia una persona poco capacitada para resolver es una fuente de ineficiencia el de arriba dicho puede ser en esta es hay personas que nos ahogamos en un vaso de agua hay personas que a la primera cuestión que no se resuelve como yo creo que se debería resolver tenemos un mega problema luego hablaré de que nosotras mismas somos también la solución pero esto también puede serlo hay personas con mayor o menor capacidad resolutiva ineficiencia personal si yo antes hablaba de que María podía tener 23 aplicaciones para resolver un proceso también puedo imaginar que María tiene 23 aplicaciones para resolver el resto de las cosas que en su día a día y eso significa que esa ineficiencia personal hay veces que la trasladas a la profesional ¿vale? aquí intentamos ser realistas ¿no? y no hablar de no hablar del el powerpoint lo aguanta todo no al final nuestra ineficiencia personal habitualmente nos lleva también a la ineficiencia dentro de las organizaciones por organización del tiempo por organización de nuestra relación con el resto de familias con el resto de trabajo con el resto de no sé ¿vale? avaricia con la información sois en mayúsculas un foco absoluto de ineficiencia las personas que creéis que la información que manejáis es vuestra sois una fuente absoluta de ineficiencia el que se quiera sentir aludido que se sienta el que no que diga veis como ya ya me ha pasado por la cabeza yo ya sé quién es ¿vale? es una fuente de ineficiencia pensar que yo llevo en mi Excel el listado de socias y este es mi Excel mi Excel sois una fuente puñetera fuente de ineficiencia porque el día que cambies el correo electrónico de uno de tus socios no va a quedar reflejado en ningún sitio más el día que a ti te cambien un número de teléfono móvil no vamos a tener ese teléfono móvil del equipo de técnicos y de técnicas para poder hacer ese proyecto el día que te envíes un boletín a esos socios el día que convoques una asamblea el día que haya una baja de un socio bueno pues somos un auténtico foco de ineficiencia sois aquellas personas que sois avariciosas con la información que manejáis la información nunca es de África la información es de su organización y si África considera que es la información que tiene que manejar ya pedirá las herramientas tecnológicas para que la pueda ver todo el mundo pero solo pueda tocarla ella perfecto comprado pero la información no es de una es un foco de ineficiencia absoluto la delegación sin supervisión es un foco de ineficiencia ¿vale? yo puedo ser responsable de un equipo de tres personas si yo delego tareas pero no superviso cómo se están haciendo y cuál es su resultado lo que voy a provocar son ineficiencias allí dentro porque lo único que me va a oler es un resultado si yo no superviso cómo se han hecho las tareas y yo le digo para mañana me tienes que traer me tienes que pasar el número exacto de usuarios activos lo que me va a pasar es que alguien puede ser que se pase 22 horas las siguientes 22 horas a hacer un trabajo de contar palitos yo recibiré mi número 187 estaré orgullosísimo miré al patronato y le enseñaré tenemos 187 usuarios activos y habrá una persona a la que yo le he delegado una tarea a la que no habré supervisado fuente de ineficiencia porque la delegación es de arriba a abajo la ineficiencia se queda abajo y de abajo a arriba solo medimos el objetivo pensad en las personas que dependen de vosotros o aunque no sea una dependencia orgánica tienen una dependencia en determinada tarea si la tarea que están haciendo y yo les encomiendo que me llegue un resultado correcto no significa que sea un trabajo eficiente ¿vale? falta de descripción del puesto de trabajo antes lo habéis dicho vosotras y yo lo vuelvo a poner aquí ya lo había puesto ¿vale? al final si yo no tengo claro ¿no? si soy de esas personas que soy el hombre orquesta la mujer orquesta que toco los platillos el tambor las chichinas y además voy tocando la trompeta ¿cuál es mi trabajo? ¿por qué me van a medir? ¿no me van a medir? etcétera evidentemente aquí no entramos en si estoy contenta o no con mi salario o si tengo vinculación con mi organización o no porque la parí yo o porque acabo de llegar porque no he tenido otra cosa que hacer en la vida y mira me enganché aquí ¿vale? evidentemente eso claro que tu vinculación emocional o vital a la organización en la que estás ¿no? tu afiliación tu correlación con la misión de tu organización evidentemente es importante ¿no? y serás la persona pero a veces incluso te diría que es perjudicial ¿no? las personas más implicadas son las que nos importa poco dedicar mil horas ser ineficientes ¿por qué no? yo, 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 yo bueno pues ser yo, yo, yo te hace ineficiente venga alguna reflexión que tengáis así rápida en voz alta si os viene a la cabeza sobre ¿por qué sois una fuente de ineficiencia las personas de las organizaciones? venga ¿algún motivo más? vale cinco cuatro tres dos uno que poquitas ganas de hablar bien organigramas disfuncionales este es muy rápido muy fácil y no hace falta dar muchísimas explicaciones ¿quiénes somos? nuestro organigrama de hecho normalmente la mayoría de organizaciones cuando te ponen el organigrama ponen solo la junta directa el patronato y dices un momento un momento ¿quiénes somos? patronato sí, perfecto ¿para quién trabaja? y esa estructura normalmente no está no está ahí está gerencia administración comunicación captación si está jefe de servicios ¿no? o de proyectos pero el organigrama no hay mejor invento para el powerpoint y para los ESADES y ESES ISDIS y compañía que las estructuras matriciales no hay mayor generador de ineficiencias que las estructuras matriciales una estructura matricial no es más que aquellas en las que hay dependencias cruzadas yo puedo estar en tres áreas diferentes y puedo cumplir un rol en cada una de ellas eso es maravilloso porque te permitiría en una lógica te permitiría hombre optimizar un buen recurso que puede aportar aquí y aquí estaréis de acuerdo espero en que si eso no está absolutamente bien definido es un caos no hay nada peor para un profesional o una profesional que depender de dos personas las estructuras matriciales que nos hacen sentir cómodas a las personas son las de forma de árbol yo puedo tener bajo mi mando siete personas pero por encima mío una y esas siete personas que están debajo pueden a su vez tener otras siete personas pero por encima de ellas solo yo las estructuras matriciales pueden hacer que Isa tenga que reportarle a Pilar y a Eva y cuando Isa le tiene que reportar una parte de su trabajo a Pilar y otra a Eva posiblemente vamos a generar ineficiencias si no está absolutamente claro qué dedicación tienes a cada una de ellas dos qué objetivos etcétera más cositas que haya diversas organizaciones en una de manera informal entidades que tenéis un centro educativo y el resto aunque luego haga un CIF me da igual y somos dos mundos diferentes eso puede provocar ineficiencias diversas organizaciones que formalmente lo seáis hay entidades que sois fundación y federación perdón fundación y asociación a la vez por temas legales por temas históricos por temas de convocatorias por temas de tal que somos dos cosas a la vez que somos dos asociaciones que nos unimos en su momento que somos cinco asociaciones que nos pues todo eso habitualmente habitualmente son focos son orígenes de ineficiencia ¿no? entre otras cosas porque tienes que hacer papeles de diferente tipo porque esto lo tengo que imputar aquí y esto allí porque esto lo vinculo aquí y esto allá porque cuando presento una subvención tengo que hacer juegos de manos para etcétera etcétera que haya una estructura informal ineficiente sobre la formal que María en realidad sea la jefa de Ainhoa Editor aunque el organigrama no lo ponga en realidad la que parte el bacalao ahí sea María ¿vale? que en realidad Jesús está de jefe lo pusieron allí pero en realidad se está dedicando al tema internacional al tema de los fondos Next Generation y ahora quien lleva su área en realidad es Maribel ¿vale? eso evidentemente si conseguimos que sea eficiente pues yo aquí chitón también os diría cambiad el organigrama y ponerlo como esté funcionando aunque haya que cambiarlo tres veces al mes me da igual pero habitualmente eso es ineficiente ¿no? porque las personas que dependían de Jesús de pronto ahora informalmente pasan a depender de Maribel y pues yo tenía mis maneras de hacer mi manera de trabajar áreas autónomas sin definición clara de puentes entre ellas el centro educativo a mí ni me lo toquen me he puesto mi aplicación el director del centro educativo es como Dios en el centro educativo no hay gerente de la organización yo soy el director de la escuela tengo un centro especial de empleo yo soy el director del centro especial de empleo y esto es una burbujita que funciona fantásticamente ojo y somos lo más eficiente del mundo pero el resto de la organización es otro mundo ¿no? bueno pues esas áreas autónomas si no hay una definición clara de los puentes entre ellas del orden de los procesos de los procedimientos de cuando te doy de alta una persona de cuando requiere supervisión una de las personas que está en ese centro especial de empleo etcétera pueden ser una fuente ineficiente y lógicamente la descripción incorrecta de ámbitos de decisión entre áreas yo tenía una reunión antes que con vosotros con la tabla del tercer sector porque estamos en un proyecto para esto de los next generation y nos hemos empezado a poner preguntas como ¿quién decidirá qué entidades entran en el proyecto? y nos hemos mirado con cara de ¿a mí qué me cuentas? ah no pues que lo hagan las federaciones ah no pues que lo haga la tabla ah no pues lo hace sinergia bueno pues ineficiencia brutal que habrá que resolver antes de ponernos las pilas con ello ¿no? ¿quién toma decisiones en cada ámbito y a partir de ahí que apechugue con sus consepciones? ¿vale? y luego tener responsables el otro día salió no recuerdo quién de vosotros hablaba de habitualmente en este sector las personas que llegan a la dirección a la gerencia son personas que no están no están siempre formadas o preparadas en los ámbitos de la gestión o de la administración son personas maravillosamente preparadas en cuanto a la atención ¿no? en cuanto a la supervisión de la atención directa que vosotros podéis hacer especialistas en la plena inclusión alineadísimos con la misión y valor pero no formadas esta no formación que pueda llegar a darse en algún ámbito de la dirección de los equipos directivos puede llevar a ineficientes ¿vale? insisto de esto si alguien tiene algo que aportar pero esto al final no es más que nuestra estructura lo que el powerpoint dibuja nos dificulta ser eficientes no todas estas nos llevan yo hablo de orígenes que pueden dar lugar a ineficiencia hay organizaciones que gracias a su organización gracias al organigrama funcionan bien ¿vale? gestión del ciclo de vida de los datos aquí sí seguro perdona Pedro en esto sí que tenía una mira sabía yo Aitor ¿fuiste tú el que dijiste el otro día lo de los directivos no de estos? ahora no sí, sí, sí veis sabía yo era por picarlo sabía que volver dale Aitor dale a ver siempre tendemos a en nuestra organización tendemos siempre a pensar que bueno esto viene a propósito de si los si es mejor un tipo de organigrama que otro para ser más eficaz y eficiente que otro entonces en nuestra organización siempre tendemos a pensar que el organigrama horizontal pues es mejor por una serie de factores pero nos encontramos con otros inconvenientes por ejemplo al ser un organigrama muy horizontal es posible que haya falta de motivación en la gente porque no pueda progresar dentro de su vida profesional ¿no? y el organigrama muy vertical pues tiene otras dificultades y es que tiene 25 jefes por encima y lo que has dicho antes no sabes a quién tienes que reportar o con quién te tienes que relacionar etcétera entonces no sé si hay algún modelo más eficaz que otro en nuestras organizaciones si piensas que puede ser uno más eficaz tetro y si realmente esas dificultades que nos podemos encontrar por ejemplo en un organigrama horizontal se pueden superar de alguna manera mira yo mi percepción y ahora de verdad que no soy incapaz de saber si hay un organigrama que techo me parecería difícil pensar que hay un tipo de organigrama o de organización no tanto organigrama sino de tipología de organización que funciona que funciona en nuestros ámbitos yo os hago tres reflexiones desde mi escasísima experiencia en el trabajar en el día a día de las organizaciones primero para mí las estructuras horizontales siempre siempre son peores que las verticales pero es una perfección personal para las que no compartáis el léxico aunque lo podáis imaginar una estructura horizontal es una estructura con pocos jefes y muchos indios esto suena hasta racista pero ya me entendéis estructura la de que de una persona cuelgan equipos muy grandes equipos muy transversales pero que hay pocos niveles es decir entre tú y la dirección general salvo que seas el director general a lo mejor solo hay dos niveles o solo hay tres niveles ¿vale? para mí esas siempre han sido peores y digo peores ¿por qué? porque aunque veamos que eso te sitúa más cerca de la digamos del límite también es verdad que tienes 53 personas que están en la misma distancia que tú o sea te acerca al proceso al sitio donde se toman decisiones pero puede ser que la entidad sea incapaz de compartirlas contigo ¿vale? primera reflexión a nivel de ¿cuál de los dos? si yo tuviera que empezar a dibujar de cero un organigrama en mi organización lo haría más vertical que horizontal tuve la experiencia en mis primeras ¿no? en mis primeras épocas profesionales de tener una una gestión muy empeine ¿no? muy de una persona teniendo a 15 debajo suyo de todo pelaje pero todos reportábamos a la misma persona el de comunicación los técnicos los estadísticos los tal y los cual y esa persona era un crack pero al final no nos atendía bien a ninguno de los 15 porque ni ¿no? y esa es mi segunda reflexión estamos en un sector en el que afortunadamente la persona que está en el nivel más bajo y perdonad digo más bajo porque os imagináis el vertical ¿eh? no por importancia el que está en el nivel más bajo puede y a menudo tiene una capacitación superior en el trabajo que está haciendo que las personas que están por encima tú tienes a un psicólogo haciendo atención directa o a una psicóloga haciendo atención directa es posible que el responsable del área no sea psicólogo o psicóloga lo mismo me serviría con un fisioterapeuta con un neuropsicólogo con un trabajador social o con una educadora social o con un me da igual es decir habitualmente en nuestros niveles más bajos insisto bajo para mí no es inferior ¿eh? simplemente en el nivel más cercano a la atención directa somos un sector que acostumbra a tener profesionales absolutamente cualificados con sus grados con sus carreras universitarias y con un conocimiento específico de su ámbito que no necesariamente tiene las personas que lo gestionan ¿vale? eso es otro de los elementos que a mí me dan que pensar que una estructura más vertical tiene sentido para poder ir especializándonos ojalá el coordinador del equipo de psicólogos y psicólogas tenga la formación tan cercana a ellos como para poder ayudarles entenderles y facilitarles el trabajo si me ponéis a mí coordinando el equipo de psicólogos y psicólogas les podré poner 30.000 aplicaciones vamos por supuesto van a ir cargados de aplicaciones vamos hasta para ir al lavabo pero a partir de ahí ¿qué aportación puede hacer en su trabajo del día a día? ninguna ¿vale? entonces mi segunda reflexión es vertical primero porque creo que estar cerca o no cerca de los niveles de creo que no permite pero sobre todo también por especialización ¿no? somos un sector especializado que incluso a la misma persona al Pedro persona usuaria lo están atendiendo tres profesionales cada uno de ellos con una amplia experiencia o una amplia formación ya no necesito experiencia en un ámbito concreto y el que me hace de fisio y el que me hace de psico y el que me hace de tal no tienen por qué ser personas ¿no? pues eso y la tercera reflexión yo creo que nuestros organigramas no son buenos ni malos los hacen buenos y malos la participación creo que somos un sector que deberíamos obligarnos a gestionarnos desde la pregunta y la pregunta es a los profesionales y la pregunta es a las familias y las preguntas es en la medida de lo posible a las personas usuarias ¿vale? entonces no creo que haya un organigrama bueno, regular o malo es más dudo que un organigrama sirviera a todas las entidades que estáis aquí lo dudo no lo aseguro lo asevero pero yo iría más a organigramas verticales y ya está y si queréis añadir el concepto matricial es que tú puedes tener un organigrama similar y la duda es y os prometo que no soy capaz de resolverla si lo matricial es por servicios por tipología de servicios yo puedo tener una estructura y luego hacer que las diferentes personas de esa estructura pertenezcan al porque claro si hablamos de administración jiji jaja pues ya decidiréis si administración es transversal y lo ocupa todo como comunicación y captación de fondos eso es muy fácil decidir si lo hago vertical si cuelga de dirección general o cuelga de... me da igual porque al final son n personas difícilmente vais a poner una persona de administración en cada servicio proyecto programa o como le queráis llamar ahora bien que cada servicio que cada programa que cada actividad perdonad somos un sector que ya dijimos el primer día no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo le llamamos a lo que hacemos si en cada ámbito de actuación tiene que haber un organigrama independiente o no y lo ponía aquí como uno de los elementos que puede ser áreas autónomas sin definición clara de los puentes ya está ahí sí que no tengo respuesta me he hecho a mí mismo la pregunta y no esperéis ningún tipo ni de respuesta es organigramas verticales somos profesionales especializados por lo tanto seamos participativos esas reuniones de supervisión que hacéis con los profesionales supervisión de casos Pedro Álvarez no os puede hacer una supervisión de casos si soy incapaz de interpretar aquello que me dice una psicóloga soy incapaz de interpretarlo ¿cómo os puedo hacer un acompañamiento de casos? pues habrá que contratar a alguien que os haga acompañamientos de casos bueno pues si tuviéramos una persona que liderase el grupo que tuviera la capacidad de hacer un acompañamiento de casos a las psicólogas o a las educadoras sociales o a las trabajadoras sociales o a quien sea a las personas que participen del proyecto pues mejor ¿vale? y entonces hagámoslo participativo de hecho las reuniones de supervisión de casos que muchas de vuestras organizaciones tienen como práctica habitual no es más que la participación es tomar decisiones en base a las opiniones de personas especialistas evidentemente no es participación de votación no es un participa un decidim y aprietas un botón y voto no, no, no es a base de reflexión de análisis etcétera pero es un modelo participativo que llega allí la cuestión es cómo hacia arriba podéis hacer llegar el modelo participativo ya está ¿sí? venga gracias Aitor a ver si el resto se suelta pero como queráis aquí la participación es absolutamente abierta gestión del ciclo de vida de los datos aquí sí ya os avanzo os aseguro sois ineficientes lo siento es así primero porque todas las que habéis respondido lo habéis todas en todas y cada una de ellas hay algún elemento de la gestión del ciclo de vida de los datos gestionar el ciclo de vida de los datos es recoger datos tratarlos analizarlos tomar decisiones volverlos a recoger bla 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 y está tantas veces como sea necesario sois ineficientes sois ineficientes en el momento en el que alguien toma una nota en una libreta en un papel y luego no pasa ningún soporte digital sois ineficientes en el momento en el que no tenéis un desplegable de provincias o de poblaciones y cada uno le escribe como se le ocurre y Villanueva de la Serena lo pondrás de la manera que quieras pero es que luego cambiará de nombre Villanueva de la Serena la fusionarán con el pueblecito de al lado y tendremos un problema ¿vale? sois ineficientes en el momento en el que alguien lo único que tiene son un montón de datos pero no es capaz de analizarlos no es capaz de sacar la memoria no es capaz de saber cuántas personas han mejorado en determinado ítem desde que entraron hasta un año después no soy capaz de saber que el porcentaje de objetivos que no estamos cumpliendo tiene todo que ver con la salud o con la autonomía ¿vale? pues eso es un bloque ese ciclo de vida de los datos es un núcleo brutal de ineficiencia y antes lo recogía y si cada uno lo explica a su manera es que recojo los datos en tres sitios distintos es que tengo que cambiar el correo electrónico y lo tengo en varios sitios es que voy a buscar un documento y no lo encuentro es que no sé ni cómo está la carpeta de... dónde está la carpeta de información es que tengo que hacer la memoria cuento palitos bla 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 todo eso tiene que ver con que en vuestra organización no se hace un proceso adecuado de una gestión adecuada del ciclo de vida del dato y de la misma forma que en la lavadora intentas que primero la ropa sucia vaya a un sitio más o menos centralizado para que cuando vas a poner la lavadora se ponga se tienda se doble y vuelva a los armarios para volver a empezar el ciclo pues hay que estar atento a todos los puntos porque si yo resuelvo que mis peques pongan la ropa sucia en un sitio pero cuando les digo hay que poner la lavadora lo que hacen es ir adelante de la lavadora lo más cerca posible a veces no la lavadora sino en la nevera y te dejan la ropa volcada así pues ahí soy ineficiente porque ellos podrían meter la ropa directamente en la lavadora y no yo ese procesito que os parecerá un ejemplo estúpido con los datos nos pasa en 117 sitios de la organización tenemos procesos ineficientes de los datos desde que África se guarde el Excel de los socios y socias hasta que Marina resulta que cuando tiene su propia agenda de contactos con los hospitales de la zona hasta que Pilar resulta que ella es la que tiene contacto con el patronato hasta que los documentos que genera el equipo de psicólogas tenemos una carpeta nuestra compartida solo para nosotras porque así nos es más fácil Dios mío ineficiencia 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 todas las que queráis este es uno de los elementos clave de la gestión del ineficiente ¿vale? a partir de aquí tener bases de datos múltiples una cosa se lleva a la otra esto está dentro de la anterior pero ahora destaco tres o cuatro que son como evidencias si en vuestra organización no hay una base de datos única o bien abro paréntesis más de una pero sincronizadas cierro paréntesis sois una entidad ineficiente sí o sí si en una organización tenéis más de una base de datos sois una organización ineficiente sí o sí si Eva y Lourdes tienen su base de datos de personas usuarias y de intervenciones si resulta que luego Maribel y Elvira son las que llevan las altas y las bajas en el entorno residencial y registramos allí y tal si luego resulta que Lorena tiene los datos de las familias porque como es la de comunicación la persona de comunicación para tal y si Jesús que es el de administración luego les tiene que pasar la cuota y ahí hablamos de cuatro bases y bases de datos pueden ser un Excel un Access una aplicación a medida una herramienta de contabilidad cuatro ineficientes aunque las tuvieras muy bien coordinadas me atrevería a decir que me costaría pensar que lo habéis hecho también como para ser eficientes del todo ¿vale? por lo tanto múltiples bases de datos un ejemplo clarísimo de ineficiencia duplicidad de la información hola que Pilar Vidal ha cambiado la dirección de correo vale ya la cambio yo en cuántos otros sitios más está Pilar Vidal pues eso hola que tenemos los inscritos ¿quién se queda a comedor? pues yo tengo la lista de los que se quedan a comedor de mi servicio ya y tú ¿quién eres yo? la coordinadora del comedor pásamelos y yo tiqui 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 y ella tiqui 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 hacerme la lista de los que se quedan al comedor oye y cada día por supuesto me pasas un correo si alguien no se queda tiqui 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 te escribo el correo y tú tiqui 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 en el Excel lo pones para pasárselo a la persona que en la cocina tiene que preocuparse de tal ineficientes duplicar información ineficiencia múltiples bases de datos ineficiencia motivado por ciclo de gestión indefinición de las métricas para el análisis y la explotación hola soy psicóloga hablo siempre en femenino no porque siempre es bastante habitual que el perfil que tengáis es femenino porque intento hablar de personas siempre hola soy la psicóloga a mí dadme un espacio de texto no menos extensión que el Quijote aproximadamente para poder redactar maravilloso redacta ¿a quién le va a servir eso? a ti Lourdes psicóloga de Astus a ella a nadie más categorizar categorizar los objetivos no se escriben luego si quieres escribe pero lo primero se categorizan ¿de qué tipo? ¿con qué prioridad? ¿en qué fecha de inicio? ¿en qué fecha de final estimada? y además ¿en qué estado o nivel de cumplimiento estamos? con eso yo podré hacer métricas con eso yo podré sacar informes con eso yo podré filtrar con todo lo que escriba Lourdes en un espacio en blanco tamaño del Quijote somos un sector con una barbaridad con una barbaridad de escritoras frustradas de personas que necesitamos redactar porque trabajamos con personas y hay matices que no nos da un desplegable necesitamos el campo de escribir sí pero necesitamos también imponernos métricas porque si no pongo métricas luego trabajar con eso para obtener memorias informes evolución tendencias análisis reflexión no lo vamos a conseguir ¿vale? ¿alguna reflexión sobre el ciclo de vida de los datos? ¿alguien que crea que en su organización no tienen ineficiencias en este ámbito? lo digo por expulsarlo de la sala así con amenazas no voy a llegar a ningún sitio ¿verdad? venga ¿alguna reflexión que tengáis así sobre el tema de la gestión del día a día de la información? ¿no? perfecto voy avanzando venga acabo con estos tres que vamos a ir muy rápido en estos procesos no definidos o mal definidos aquí no os voy a dar casi espacio ni al hablar porque al final es una ISO ¿no? en los procesos de calidad preciosos que buscan un sello y un cuadro colgado ahí detrás enorme pero que no reflejan la realidad eso es un foco de ineficiencia presénteme usted su ISO aquí la tiene ¿usted trabaja como pone esto? no pues ya está olvídese ya está ¿vale? siguiente procesos que no están definidos pero están asociados a las decisiones de María eso es ineficiencia ¿no? lo que decía María al final el proceso no está definido pero ella se ha buscado la manera de resolverlo y hacerlo mejor fuente de ineficiencia procesos mal definidos múltiples opciones huecos no cubiertos esta parte no sé quién la hace esto puedo ir por aquí o puedo ir por allí procesos que no cubren las fases externalizadas este proceso acaba hasta que derivo a la persona ya y después ¿no? procesos tienen que ser completos si yo derivo una persona o el proceso acaba allí y dices nosotros una vez derivamos la persona la decisión de esta organización es no seguirla o el proceso dice y se genera una llamada dentro de un mes para hacer un seguimiento de esa persona ¿no? a veces los procesos son resolver nuestro día a día nuestro pero no hacer seguimiento de lo que está externo ¿vale? insisto que esto no tiene mucho más mérito allá que es que documentad los procesos que tengamos en la organización soluciones no adecuadas en este vamos iba a decir por encima de cadaver que quedaba muy feo pero al final reflexiones iniciativas individuales y no corporativas no hay un plan ¿vale? al final aquí es María ha tomado una decisión pero la organización Asmisaf no tiene un plan de tecnología de implantación de soluciones libretas y aplicaciones de notas textos libres en aplicaciones todo lo que os decía documento 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 escribo tengo una libreta tengo un iPad soy súper techie tengo un iPad de estos que transforma la letra vale ya pero esto ¿dónde va a parar? ¿vale? pues todo lo que sea personal no es operativo aplicaciones en local y no en la nube huid como alma que lleva el diablo de las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestro ordenador nube 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 acceso aplicaciones que son en manta corta resuelvo esto y me destapo los pies me tapo los pies y me destapo la cabeza puede ser que María resolviendo su problema haya creado un problema más grande el que reciba el resultado del suyo ¿vale? accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones tenemos los perfiles que tenemos y pueden ser aplicaciones que no sean usables que sean potentísimas pero que no sean amigables para las personas que lo utilizan no estén preparadas para las personas que las utilizan y finalmente que no exista un responsable en este ámbito todo esto tiene que ver con las tecnologías todo esto tiene que ver con las TICs ¿sí? y la última otros núcleos de ineficiencia que tengáis múltiples sedes es tan difícil que teniendo múltiples sedes no seamos ineficientes de alguna manera aunque solo sea llevándonos el correo de uno a otro instalaciones que no favorecen la productividad recorridos físicos estamos en un bloque tenemos tres salas pero en tres plantas diferentes cada vez que queremos hacer llegar algo a alguien tenemos que subir o bajar tres plantas bueno pues eso genera ineficiencias horarios disjuntos en equipos aquello tan maravilloso de tenemos un entorno residencial tenemos educadores y educadoras en tres turnos pero cada uno en tres turnos y nadie se ha preocupado de darles espacios comunes ¿vale? pues yo no me quedo una hora más de mi turno para juntarme con el del siguiente turno que a su vez para juntarse con el otro entonces los horarios disjuntos personas que por una reducción de jornada yo trabajo mañana y tú por la tarde yo trabajo en un turno y tú en el otro y trabajo además en sitios diferentes son generadores de ineficientes el idioma vaya tontería ¿no? sí hasta que tienes delegación en el País Vasco o tienes el País Vasco Cataluña-Madrid o tienes Extremadura-Andalucía y Galicia y resulta que las aplicaciones son en dos idiomas que los documentos que te pide la Junta no son los mismos que te piden aquí que las convocatorias están en varios idiomas y tú eres la que está en Almendralejo gestionando las convocatorias y te vuelves loca ¿vale? dispersión geográfica justo iba de aquí dificultades de conectividad estoy con una entidad del País Vasco montando algo que me han dicho vamos a empezar por atención ambulatoria porque la residencia la tenemos en un caserío maravilloso que todavía vamos con el 4G o sea que todavía no llega la fibra entonces no montemos aplicación pero pues esta podría ser una materiales técnicos obsoletos tuvimos el primer ordenador que se puso en la provincia de Jaén la primera serie de ordenadores tal la tuvimos nosotros bien pero son los mismos que tenemos pues ahí vamos un poquito peor ¿vale? es decir que tengamos obsolescencia a nivel tecnológico ¿no? pues eso también podría llegar a ser os pediría os pediría que dedicáramos 10 minutitos a que ordenaseis A, B, C, D, E, F, G en función de cómo de fácil o difícil creéis que resolver estos problemas imaginaros que vuestra organización tiene todos estos problemas es posible que a mayor o menor menida en todos tengas algo en la tarea 2 lo que os he pedido es ordenadlos en cuáles se están afectando más a vuestra organización ¿no? pero aquí imaginaos que los tenéis todos ¿qué problemas creéis que podemos resolver mejor? ¿cuáles son más difíciles de resolver y menos difíciles? poned arriba del todo los más difíciles si creéis que el tema del organigrama ¿no? como decía Aitor mira Pedro yo creo que el tema de los organigramas habrá que resolver otras cosas pero el del organigrama nada que hacer pues empezáis por el C ¿vale? la idea es que quedara algo así como A, C, D, B esta es aleatoria me la ha inventado ¿eh? va y la escribís en el chat que lo tenemos por aquí menos mal que estáis ahí para responderme para responder lo que yo no respondo ¿eh? ¿vale? dejo aquí el chat que así lo tenéis visible también va dedicarle con calma es a nivel personal ¿eh? bueno personal las que estáis juntas las dos podéis escribir dos ¿vale? pero echarle un vistazo porque vamos a entrar precisamente a eso y ahora vamos a hacer un repaso rapidito de posibles soluciones de recomendaciones etcétera para estos ámbitos pero va pensad que tenéis todos estos problemas pensar que en vuestra organización podéis pensarlo con papel y lápiz primero ¿eh? o ir escribiendo hasta que ¿vale? podéis ir pensando el perfil de los usuarios externos de las familias donde lo pondrían en el nivel de ¿qué puedo resolver? ¿qué puedo hacer por resolver la ineficiencia que me provoca eso? la que me provoca a mis usuarios internos yo mientras voy haciendo entrar a gente que estaba por aquí ya me perdonaréis si es los que vais entrando pero mientras estoy me cuesta ir viendo participantes que entran en el momento ya tenemos estas personas venga ir pensando un poquito ¿cuáles de estos elementos? venga Aitor ahí ya A, B, G F, D, F para que os hagáis una idea Aitor dice que el más difícil de resolver serían el de los perfiles usuarios el externo y el interno que después los elementos físicos o técnicos que después tener las soluciones TIC no adecuadas y después el D el E y el C gestionar el ciclo de vida el E procesos no definidos y cree que el C eso sí que lo podemos modificar y lo podemos transformar más sencillo no he dicho que sea fácil he dicho que como hay que ordenarlos ¿no? luego la distancia que hay sea de muchísimo a poquísimo o tal pero venga por ahí mira F por aquí Jesús lo que dice es que lo más difícil de resolver son las deficiencias a nivel TIC gracias Jesús al menos le das una cierta importancia a lo que vamos a hablar lo que queda del día y la próxima ya verás Pilar le pone barritas ya tenemos al perfil técnico del grupo le pone barritas para que lo separemos bien que es más fácil de entender gracias Pilar venga y otros empezáis por la D Nuria dice que empieza por la D que la más difícil gestionar el ciclo de vida de los datos venga por ahí también alguna G alguna D iba a montar un mentímetro o algo para que los fuerais ordenando así en mentímeter y tal que era un poco un poco guay pero porque sería maravilloso ver que podíais hacer 45 las combinaciones que hay de todas entre todas es hay 7 7 factorial 7 por 6 por 5 por 4 por 3 o sea hay un montón de combinaciones pero estoy convencido que no vais a repetir ninguna lo cual es maravilloso en sí mismo venga por ahí Pilar dice que empieza por el E que la más difícil es que los procesos no estén bien definidos dice que la más fácil de resolver es la C Ainhoa dice que el más difícil es gestionar el ciclo de vida de los datos y también que la C es la última que guay unas cuantas que ya ponéis que es fácil cambiar organigramas o sois todos jefes o tenéis una confianza en vosotros mismos espectacular ya me parece bien ya me parece bien venga más más por ahí no es necesario que votéis todas obviamente no hay ninguna obligación de votar pero creo que es interesante la reflexión ¿cómo de difícil o de fácil sería resolver las problemáticas si en vuestra organización tuvierais afectaciones de todo este estilo? Asmisaf nos dicen Lorena ha dicho que la A es la más difícil Asmisaf también nos dice que la A Marina también que la A hay unas cuantas la A la estáis poniendo más o menos al principio hay algunas que dice que es la más fácil de hecho no es por crear conflictos pero hay dos de Asmisaf que una han puesto los usuarios externos la primera y otros la última espero que esto no cree divorcios dentro de las organizaciones sabría muy mal hasta incluso es relevante hasta incluso es relevante eso de hecho por eso os proponíamos de tarea que como organización penséis un poco qué impacto tiene en vosotras y es posible que si yo fuera de administración mi impacto fuera diferente si yo hago atención directa que sería diferente si hago comunicación que sería diferente si soy gerente a lo mejor si soy gerente el impacto para mí del usuario externo es muy bajo como si estoy en el equipo de directo ese tipo de reflexiones también nos las tendríamos venga va un par de minutitos más Isa nos dice África que antes la he puesto como ejemplo de egoísta y avariciosa con los datos nos dice que lo más difícil cambiar el perfil de usuario interno y lo más sencillo la solución es TIC África siempre en mi equipo nos dice por ahí Isa que complicado los organigmas disfuncionales y que lo más sencillo el perfil de usuario interno venga va un minutito más ah perdón lo hemos hecho al revés ahora no me sirve Asmisaf no me sirve ahora para evitar el divorcio corregir ahí decir no me he equivocado y tal no es que nos habíamos confundido lo habíamos interpretado al revés disculpad no os lo creéis ni vosotros pero vamos bien ahí cada cual mira María se está riendo vamos María otra que se lo cree ¿sabes? mírala María se la acaba de creer del todo nada no os preocupéis si a mí lo importante ya lo habéis visto para mí lo importante no es tanto el resultado no sino esta reflexión que creo que tiene que llevar ¿vale? si alguien más quiere ir votando pues lo pueden poner por ahí Begoña ha hecho una reflexión ha esperado al final ha dicho a ver que vota el resto yo voto como la gente y así no destaco pues gracias Begoña Begoña dice que lo más difícil gestionar la ciclovidad de los datos la solución es TIC y lo más fácil cambiar elementos físicos o técnicos y la C organigramos disfuncionales insisto que mis únicas reflexiones en este pequeño ejercicio son uno hacerlas conjuntamente ¿no? hacer algo compartido ponerlo ahí para que veáis la diversidad y disparidad tampoco pretendo que en dos minutos de análisis sea pero sobre todo mi reflexión es es imprescindible que las organizaciones valoréis de vuestra situación particular que no hay consultor en el mundo que conozca mejor que vosotras ¿qué está impactando? ¿cuáles son los elementos claves de mi eficiencia? hay entidades aquí que tiene una media de edad de las profesionales de 36 años hay entidades aquí que tiene una media de edad de las profesionales de 58 hay entidades aquí que nacieron hace 4 días y con las herramientas de soporte de hace 4 días hay entidades aquí que llevan 40 años y que tienen todavía en el patronato el 80% de la gente que hace 40 años decía esto hay que hacerlo así hay entidades aquí con un perfil con un tipo de servicio que hacen que el perfil la relación con las familias sea muchísimo más dinámica más ágil y hay entidades aquí que por el tipo de servicio la vinculación con las familias es mucho más puntual hay entidades aquí que están en 7 sitios y hay entidades que están en 1 hay entidades que tienen conexión a internet y entidades que no tienen conexión a internet etcétera 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 ¿vale? mi propuesta ni bien ni mal ni regular es esta para mí para mí el elemento más difícil de gestionar es el del perfil de usuario externo insisto Pedro Álvarez o sea lo pongo en grande porque ya que he hecho yo el powerpoint lo pongo en grande pero no es ni mejor ni peor ni regular es más es más tras una reflexión por vuestra parte será siempre más creíble lo vuestro que lo mío pero Pedro Álvarez y del conocimiento que pueda tener yo del sector y del mundo de la tecnología tuviera que ordenar diría que para mí la cuestión más difícil de cambiar es el perfil del usuario externo seguramente es en el que más esfuerzos debemos poner en adaptar y en poner las herramientas más fáciles o sea eso no significa obviar no puedo hacer nada lo dejo no 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 es obviar su participación es facilitarla pero creo que es muy difícil cambiar el perfil el perfil es el que es igual que a tus padres nos eliges y a tus amigos puedes esa frase un poco así que tiene mil matices pues esto pasa un poco lo mismo las familias el entorno con el que trabajas no lo eliges lo puedes reconducir lo puedes gestionar para mí es muy difícil que podamos intervenir en mejorar la ineficiencia respecto al perfil que tiene el segundo para mí difícil de gestionar son los elementos físicos o técnicos si yo tengo una piscina en la otra punta de la provincia si al final me han cedido dos espacios en un centro del ayuntamiento si al final yo tengo tres centros y el centro residencial está aquí y el centro especial de empleo está aquí y el otro está aquí y el otro está allí pues chicos si tenemos dificultades técnicas porque estamos en una sala de 22 metros cuadrados pues esto es cuestión de dinero pero insisto creo que a nivel de la ineficiencia que nos provoca el sitio donde trabajamos igual que las que trabajáis en casa pues oye el que tiene una zonita para hacer de despacho maravilloso el que está en la cocina y tiene que apartarlo del desayuno para ponerse a trabajar pues esa ineficiencia no es fácil de resolver ¿vale? la tercera el perfil de usuario interno digo porque sí que podemos dar formación y sí que podemos dar pero hablábamos del perfil no de ni los procesos ni la organización ni tal hablábamos del perfil bueno yo creo personalmente que el perfil de las personas tiene su bueno ya está tiene su dificultad de modificar y lo pondría en tercer lugar en cuarto lugar la gestión del ciclo de vida de los datos es que es cuestión de ponerse a revisarlo es cuestión de ponerse a revisar de por qué África tiene un Excel con sus cosas y no lo ponemos en el mismo sitio o al menos que haya un proceso que cuando África cambie el correo electrónico de una de sus socias le llegue a no sé quién ¿no? bueno pues yo creo que adecuar el proceso la gestión del ciclo de vida de los datos es algo más fácil sigue siendo complicado pero algo más fácil que cambiar el perfil del usuario los organigramas estoy con vosotros yo le he puesto en que es algo que joder pues es que nadie nos obligó a tener este organigrama ¿no? nos lo hemos dado nosotras no hay ninguna ley que diga que el organigrama tiene que ser esto otra cosa es que la ley diga que tengo que tener un secretario y un presidente en el patronato lo que tú me pidas pero cómo nos organizamos no nos lo ha obligado nadie entonces debe ser fácil y seguramente no requiere una inversión enorme ahora ni siquiera nos hacemos las tarjetitas de visita con el cargo con lo cual ya si no tenemos ese gasto ni cambiamos papeles con membrete ya sin eso entonces creo que es algo más sencillo en las organizaciones gestionar organigramas creo que es más sencillo que definir adecuadamente los procesos que no lo están ¿vale? para mí definir procesos es más sencillo que modificar organigramas ¿por qué? porque el proceso puede ser que solo afecte a María y a Eva y a Lourdes o el proceso puede ser que solo sea a Inoa y a Aitor y yo los que tengamos que revisar ese proceso es decir los procesos son más acotados y tienen menos impacto que un cambio de organigrama un cambio de organigrama implica no, yo creo que lo podemos hacer no lo podemos hacer y la última y os puedo prometer y prometo que no lo hago por el objetivo ni porque estamos hablando de transformación digital ni por nada por el estilo la cuestión más sencilla de modificar para resolver ineficiencias es tener las soluciones tecnológicas adecuadas y espero en lo que queda de esta sesión y principios y toda la que viene demostraros que es así creo firmemente que adaptar las herramientas las herramientas tecnológicas las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudará enormemente porque además soy un convencido de que nos ayudará a resolver casi todas las otras nos facilitará la relación con el usuario externo la eficiencia del interno posiblemente no los elementos físicos o técnicos ahí va a ser complicado por mucha tecnología que le pongamos si físicamente es lo que es evidentemente la tecnología va a gestionar el ciclo de vida de los datos no va a hacer mucho sobre los organigramas no va a hacer mucho sobre los organigramas pero va a hacer muchísimo sobre los organigramas creo que esta no es la buena no es la correcta no es la que os encaja cada una de vosotras pero sí a mi entender en una visión global del proceso creo que de más a menos difícil la menos difícil de modificar es la tecnología que le pongamos aquí venga y vamos a darle un repasito rápido la primera no habrá gestión de la ineficiencia sin la implicación de cada una de las personas si no ayudáis a detectar y denunciar y diagnosticar y proponer y resolver vuestra organización no va a ser eficiente lo he puesto como ejemplo en el inicio y lo vuelvo a recalcar ahora y sigue estando aquí no hay solución más buena mejor más perfecta que vosotras mismas dentro de vuestra organización detectad vuestra ineficiencia y publicarla denunciarla no os quedéis con resolverla denunciarla ponerla sobre la mesa hacer un mapa de esa ineficiencia este es el caso que tenéis para la próxima sesión escoger este mismo esquema que así os ha servido para ir viendo y trabajando cómo afecta vuestra organización mira Pedro dirás lo que sea pero para nosotros es un elemento enorme de ineficiencia la relación que tenemos con el perfil externo una brutalidad no te imaginas no te imaginas esto es una jungla y cada uno viene pide hace y deshace bueno pues chicas estará arriba del todo de la dificultad de lo que sea lo que estamos viendo es el impacto venga vamos a resolver ineficiencias existen millones o sea si ponéis en Google ineficiencia organización del trabajo millones de páginas que os indican cosas dijimos el primer día que esto es un elemento transversal que esto es un elemento que podría servir para nuestro sector y para cualquier otro en todo caso sí que creo que valía la pena poner algunos recursos muy rápidos muy fáciles para que bueno pues cosas que os pueden servir para gestionar la ineficiencia para resolverla una vez detectada insisto aquí hay una gráfica que tiene que ver tiene que ver con los esfuerzos es un tema muy de coaching y tal que encontré hace mucho tiempo y corre por ahí por Twitter por LinkedIn que es una formulita matemática muy chorras que si el 1 lo elevas a 365 es decir que si no haces ningún esfuerzo adicional durante todo el año el resultado es 1 si haces un esfuerzo de 1,01 o sea si te esfuerzas un 1% cada día del año el resultado es 37,7 nada fórmula matemática coach consultores de estos de americana y corbata super guays que los ponen con una pantalla muy grande y hacen una sesión pero que para la ineficiencia creo que sirve si yo consiguiera resolver cada día un minutito de mi ineficiencia al final si tengo 200 jornadas de trabajo son 200 minutos que he ganado un minuto un minuto de ineficiencia en 200 jornadas 3 horas y pico de trabajo al coste jornada de cada una de las 50 personas que trabajan en mi organización 3 por 5 175 horas 175 horas de trabajo podemos hacer mucho trabajito aquí estoy hablando de un minuto al día esa reflexión es la de que resolver pequeñas ineficiencias si se repiten a lo largo del día tiene precio vamos a hablar de las TIC y la parte final de esta presentación y toda la que viene las dos horas del próximo día vamos a hablar de herramientas y vamos a ponerle nombres y apellidos y a estructurarlas y a categorizarlas y a proponeros y os daré mi opinión y os diré cómo habría que ir y si código abierto y si en la nube y si no sé qué no sé cuánto pero me ha parecido interesante dedicarle nada 10 minutitos a una serie de recursos estuve pateándome un poquito de recursos que ya tenía y recursos que he encontrado por ahí de gente que bueno pues que por Twitter por LinkedIn por redes sociales por su blog por su tal pues proponen maneras de trabajar este tal Jasper Pollack es un consultor de estos de corbata no se le ve la corbata es un tío de los que lleva corbata si fuera moderno no llevaría corbata pero llevaría esa camisa igual con cuello de corbata que dice que gestiona un problema gestiona una ineficiencia cómo hay que gestionar un problema y da siete pasos y los he puesto porque los hace de manera muy chorras muy absurdas pero que creo que os pueden ayudar aquellas personas que lideráis los procesos sea liderar desde la gerencia liderar el proceso porque es mi ámbito de trabajo aunque sea yo conmigo misma nos dice primero pásate todo el tiempo que necesites para definir el problema no solucionéis un problema el primer día que lo detectáis no puede ser una buena solución no respondáis a la de tengo un problema con tengo una solución no funciona porque si funcionara os deberían echar os deberíais ir si tenías una solución que en el minuto si tenías un problema y sabes al minuto la solución te tendrías que haber ido por incapaz por poco profesional por pasotismo por lo que quieras ahora en serio este señor dice y estoy absolutamente de acuerdo si no nos lo hubiera puesto por aquí tómate tu tiempo sé específico define qué será resolverlo será suficiente con el 80-20 si resuelvo el 80% de la ineficiencia ya se ha considerado un éxito o hay que resolverla toda define límites y restricciones ojo lo de la falleda si pongo una máquina resolver la ineficiencia sí pero hay un límite hay 10 personas que tienen que seguir trabajando aquí en esta línea ya está con tener claro el límite ya me sirve segundo paso desglosa el problema en procesitos en trozos trozos trocea el problema es que tenemos un problema en la entrada en la acogida de nuevos usuarios de nuevas usuarias al proyecto no se tiene un problema de ineficiencia en la acogida se define un problema global y se trocea que lo tengo en la derivación lo tengo en las entrevistas lo tengo en la valoración lo tengo en los objetivos lo tengo en el alta en los servicios que puedo proporcionar donde lo tengo bueno pues trocearlo hacer trozos buscar causas y luego separar las que ya conoces y los espacios que no tienes dominado oye lo de la derivación no tiene que ser de otra manera me los derivan de servicios de salud me lo derivan de servicios sociales me lo derivan desde otra organización me los derivan pues ya está me los derivan y es así no puede ser de otra manera bueno pues cosas conocidas cosas por desconocer ¿vale? troceadlas a partir de aquí coge esos espacios y busca soluciones y planteate preguntas y si mi problema está en el tema de las encuestas de las entrevistas de las reuniones de las valoraciones de las escalas que yo les haga pasar a las personas usuarias de la pues sentémonos y pongámonos cuestiones esto tiene que ser así esto puede ser de otra manera esto hay alguien que lo está haciendo de manera diferente esto hay alguna solución ya que permita resolverlo bla 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 plantearos 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 ¿vale? ya tengo el proyecto bien identificado lo tengo troceado y he cogido los espacios y los he completado prioriza prioriza focalízate si ahora os dedicáis a sacar las ineficiencias que tienen vuestras organizaciones os da por pasaros un mes de julio aburridísimo sacando ineficiencias pero luego te sale una lista de 143 una debajo de la otra ¿qué hacemos? ¿orden alfabético? ¿las que afectan al jefe? ¿las que afectan a las familias? ¿las que nos cuestan menos dinero? no lo sé pero en todo caso priorizar y este hombre plantea impacto potencial y capacidad de influir en cualquier problema puedes tener la medición de qué impacto supondría imaginar poner un canal de comunicación con las familias con las 400 familias con las que me relaciono respecto a ponerle a la persona de administración una aplicación que le resuelve aquello del 182 que decíamos ¿impacto? evidentísimo capacidad de influencia ¡ay, chicotets! ¿qué capacidad tengo de ponerle a 400 familias una misma herramienta de comunicación que me la acepten que la aprendan y que la usen? pues la justa buscad aquellos entornos donde tengáis la máxima capacidad de influencia y la máxima capacidad y la máximo potencial ya está ir ahí y luego pensar en cositas como los quick wins quick wins son aquellas cositas que me cuesta muy poco hacer y resulta que afectan a mucha gente ¿vale? si en lugar de dar un papelote cuando bajo del autobús resulta que consigo el whatsapp de todo el mundo pongo a todo el mundo con whatsapp si lo envío por ahí pues a lo mejor me ha costado muy poquito hacerlo me faltaban aquellas 5 personas que no tenían whatsapp hemos conseguido que lo tengan me he sentado una tarde con ellos les he ayudado los he puesto en el grupo les he dicho cómo se hace he ganado una vida quick wins solo he afectado 5 familias pero ya tengo unas 5 familias tengo a todas con ese impacto ¿sí? venga planifica identifica los métodos líneas esto ya os lo miraréis analiza prueba valida mide etcétera aquí esta parte ya tiene muchísima lógica los elementos claves son pierde el tiempo pensando trocéalo busca los huecos y trata de rellenarlos y a partir de ahí prioriza el resto es identifica establece piensa quién podría ayudarte resultado qué recomendarías hacer bla 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 y finalmente véndelo y finalmente véndelo explica a tu organización qué has ganado con esto Maribel y Elvira un minuto al día 200 minutos al año 400 minutos entre las dos tiempo para hacer siete sesiones cuantificad cuantificad ¿alguien tiene que ver el libro? si lo puedo desactivar audio vale cuantificad argumentad recomendad vamos a ir por aquí ¿por qué? porque nos va a permitir hacer siete sesiones de acompañamiento más al mes de las que hacíamos ah bueno si me lo dices así te lo digo así porque si te digo que he conseguido mejorar un minuto de eficiencia de mi día alguien te va a mirar con cara de pues muy bien ¿y cuánto tiempo has perdido tú en ahorrarte un minuto? bueno pues eso vendedlo vale ya está para acabar cuenta tu historia explícala bien respalda con argumentos datos 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 y datos vale este señor lo he explicado de una manera muy sencilla para aquel caso que habéis puesto muchas capas casi al principio de muy difícil de tal hay un artículo de este tal David Domínguez como se os entrega esto pongo los enlaces para que luego podáis ir buscarlo y leerlos pero David Domínguez ha hecho un artículo es un tipo que trabaja en la Pera Tarrés en la universidad en la parte de universidad de la Pera Tarrés bueno que ha hecho unos artículos muy chulos sobre el tema de que es un profesional digitalmente competente y lo que explica es que vivimos en un entorno donde hay que ser competente sí o sí o sí no es opcional vale y entonces lo que dice es que hay que analizar a cada persona y decir que las cinco grandes ámbitos en los que tendréis que ser profesionalmente competentes son uno en diseñar planificar implementar que quiere decir seleccionar utilizar y evaluar las TIC dos en organizar y gestionar espacios tres en comunicación y colaboración compartir contenidos intercambiar conocimiento cuarto en ética y civismo digital ser conscientes de la seguridad de la privacidad de la intimidad de la legalidad etcétera etcétera tanto vuestra como de las personas utilizar tecnologías pone en riesgo la intimidad de las personas usuarias de las familias incluso vuestra digo en riesgo entendedme riesgo digital riesgo en cuanto a la intimidad la protección de datos vale y quinto el desarrollo profesional tengo que ser consciente de en mi profesión en mi ámbito cuáles son los retos de la tecnología no podéis estar de espaldas a que ahora haya determinadas escalas que se le pasan a personas usuarias en vuestro ámbito que ya son un enlace de una universidad de no sé dónde se registran allí se procesan allí no es que yo sigo teniendo mi papelito cuando hacemos las valoraciones tengo mi papelito con una serie de cuadrados y allí ponemos cruces bueno pues las cosas se hacen de otra manera vale insisto este enlace lo tendréis por ahí lo tendréis por ahí espero que esté la traducción si no me la podéis pedir yo lo encontré en catalán lo estoy buscando en castellano si no me lo pedís yo os traduzco el documento y lo pongo aquí que hay herramientas maravillosas ya que traducen todos los documentos y cosas de esto venga una par de reflexiones más vanessa carabelli vale una tipa que es linkedin top boys en no sé cuántos total que habla de gestionar el tiempo y habla de 5 elementos clave a la hora de gestionar vuestro tiempo tener claros los objetivos definir urgencia e importancia tener en cuenta las fechas límite asignar tiempos a cada tarea asignar tiempo a la organización de las tareas a pensar qué me toca hacer aquellos que no podemos dejar de trabajar sin dejar una lista en algún sitio que dice las cosas que me quedan pendientes pues esos sois de los míos los que se van y es al día siguiente por la mañana a las 9 cuando intentan reflexionar sobre qué cosas tienen que hacer pues sois de los otros el mundo se divide en dos yo no me puedo dejar de trabajar no me puedo ir a comer sin dejar la lista de cositas que tengo que hacer después luego por eso voy de papelotes por todo el mundo ¿vale? priorizar y dejaros espacio para priorizar y finalmente planificar las reuniones con tiempo y luego hablar de todo tiene también un par de artículos muy chulos sobre la gestión de las reuniones orden del día no vayáis nunca a una reunión que no tenga orden del día no vayáis nunca a una reunión que os pone que vais a acabar a la una y vuestra experiencia pasada es que acabo a la una y media ¿vale? este de no vayáis nunca es claro depende de quien la organice ya lo sé pero intentar ser conscientes en vuestra organización que el tiempo es importante que si yo convoco a Meritxell a Lucía y a África y las convoca a una reunión en la que sé el inicio pero no sé el fin ninguna de las tres se puede planificar su agenda y si además para más INRI el primer 50% del orden del día es lo mismo que yo hablé ayer con Meritxell y estuvimos dos horas hablando ¿para qué tiene que venir Meritxell los primeros tres cuartos de hora de la reunión? ¿vale? entonces bueno esta tipa también tiene esta Vanessa Carabelli tiene por ahí una serie de artículos por ahí por LinkedIn y tal que sobre la organización del tiempo interesante por eso os decía que os estaba dando pinceladas eh ah ladrones del tiempo este es apasionante ¿vale? en ocasiones las horas de trabajo se nos quedan cortas pero la realidad es que nos interrumpe una media de 56 veces cada día y el 80% de ellas se consideran triviales esto lo ha dicho una empresa que se dedica a hacer herramientas de gestión del tiempo igual se han exagerado un poquito ¿vale? cierro paréntesis pero es cierto que existen ladrones del tiempo en la hora y media que lleváis conmigo todas y cada una de vosotras posiblemente habéis recibido el impacto de algún ladrón del tiempo ¿por qué ha pasado por ahí? ¿por qué os han llamado por teléfono? ¿por qué el microondas ha sonado? ¿no? y lo que teníais al fuego hay que ir a hay que ir a no sé cuántos porque hay una media emergencia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y solo estáis atendiendo estáis así cuando estás con un documento cuando estás redactando una intervención que acabas de hacer cuando estás creando un artículo todo eso cuando estás pasando la cuota mensual cuantifica el tiempo que estás perdiendo clarísimo os lo dije desde el primer día insisto hoy cuantifica el tiempo que pierdes intenta pensar en el tiempo que pierdes dos educa a tus ladrones del tiempo mejor una vez roja que muchas colorado lo siento Lucía no puedo entender que me envíes 17 consultas cada mañana sé que soy tu referente en el proyecto las acumulas nos convocamos y si quieres que cada día de una a una y media pasemos ¿no? las 23 dudas que tienes además yo estoy convencido que a lo largo de la mañana se te habrán aclarado siete de ellas no llegarán 23 llegarán 16 lo hacemos si yo paro cada 32 minutos cada 18 minutos a que Lucía responda algo por mi sensación de que si no no va a poder trabajar Pedro ha avanzado bien poco ¿vale? entonces educa a tus ladrones del tiempo sea jefe jefa sea persona compañero a tu mismo nivel organigrama sea personas de tu equipo sean familias ¿vale? nosotros tenemos un foro de soporte en un foro de soporte con sinergia tenemos más de 200 personas usuarias del foro de soporte como todas tienen los correos pues de pronto se salta en el foro de soporte te envían un correo y tú les tienes que decir vete por el foro que ahí hay alguien que solo está dedicado a esto pero es que te envían el correo y te añaden un whatsapp hola te he enviado un correo mierda ¿de verdad me tienes que enviar un whatsapp para decirme te he enviado un correo para que yo te diga vete al foro? y no hay día en que no haya el caso de hola os envío esto al foro te envío un correo para que sepas que te he enviado esto al foro por si me lo podéis responder rápido pero para eso tengo un foro que se llama urgencias para eso tengo un foro que se llama urgencias cuando alguien pone algo en el foro de urgencias entonces ahí estamos en el minuto entonces educad a vuestra base social educad a vuestro entorno los ladrones del tiempo son un foco de ineficiencia absoluto absoluto es este tal Jordi Alemán que pese a lo que os haya dicho Pedro durante las últimas tres horas y cuarenta y cuatro minutos de sesiones es decir las dos anteriores y estas transformar digital una empresa no consiste en automatizar procesos o digitalizar tareas para mejorar la rentabilidad implica en utilizar tecnología para hacer más fácil la vida de las personas que interactúan con nosotros sin este propósito no lo podemos llamar transformación sino especulación digital y entonces lo leí me sentí ¿cómo se llama? no acusado pero sí interpelado o interpelado qué bonito palabra me sentí interpelado llevamos dos horas dos horas y cuarenta y tres horas y cuarenta y cinco minutos hablando de eficiencia de eficiencia de eficiencia bueno este señor dice que si solo vamos a la eficiencia somos especuladores digitales lo mismo que nos decía el señor de la falleda que no era un gurú como este que veis americana y camisa corbata ¿no? con lo cual es coache ¿vale? business humanizer es este hombre me parece relevante la reflexión ¿vale? hay mil maneras he dicho os he puesto tres estas ladrones del tiempo lo de la tipa de organiza tu tiempo lo del señor este que divide los procesos hay mil mil coged el que mejor os sirva coged el método que mejor os sirva para resolver las ineficiencias mil millones y además os puede servir de cualquier sector de cualquier ámbito pero creo que es relevante dejar esto al final no somos especuladores digitales por arreglarle la eficiencia a Maribel y a Elvira no podemos condicionar cómo de cómodo se sienten nuestras familias relacionándose con nuestra organización no podemos condicionarlo transparencia uno de esta segunda fase de esta segunda sesión somos así y hay decisiones que van condicionadas porque somos así y por lo tanto algunas de las decisiones que tengan lógica a términos de eficiencia mide ahorra y yo he sacado siete sesiones de acompañamiento perfecto si la saco en base a poner una tecnología que me mejore ese minuto al día a Maribel y a Elvira maravilloso si saco mis siete sesiones de seguimiento a base de hacer que las familias no tengan un canal para comunicarme las cosas porque antes se sentían muy cómodas porque había siempre la directora del centro educativo siempre estaba a los diez minutos de abrir la puerta siempre estaba allí la directora del cole de mis peques estuvo durante toda 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 la pandemia un cuarto de hora estando allí detrás de una mampara ¿no? en la entrada salida del cole diciendo si alguien tiene que venir a decirme algo aquí estoy porque los chavales entraban por una puerta con diez minutos de diferencia las familias no se veían los chavales no luego algunos en online bueno eficiencia 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 que la directora del colegio estuviera allí un cuarto de hora cada día no pero no somos especuladores digitales ¿vale? somos personas que le facilitan la vida a la gente que trabaja con nosotros ya está me parece una reflexión digna de hacerse y necesaria de hacerse ah que os dije que dejábamos para el final lo medio divertido es posible que no exista una única solución técnica que resuelva todo seguramente no hay una sola es posible que alguna de las que utilizáis deba desaparecer para haceros eficientes os dije el primer día que tener más herramientas no significa ser más eficientes en absoluto de hecho la herramienta que utiliza María recordad que es suya se la ha montado ella porque tiene un cuñado de un amigo de un primo que tal y ella es una experta en apps que resuelve tal esa fuera o la implantamos para toda la organización o la ponemos como parte de nuestro proceso o fuera ¿vale? y finalmente es seguro que cada día por mucho que yo os diga el próximo día 52 aplicaciones cuando apretemos el botón de ala nos vamos por fin ya Pedro ya no tenemos que aguantarlo más hayan aparecido 10 aplicaciones más aplicaciones cada día surgen cientos de aplicaciones ¿vale? pero vamos a estar ahí será importante diferenciar las problemáticas de personas de tecnología esta herramienta no me va bien esta persona no sabe utilizarla o este proceso está mal descrito tendremos que ver las internas de las externas las pequeñas y las grandes medirlas ¿vale? todo esto pero sobre todo la última línea manual de procedimientos por favor documentad documentad los procesos documentad lo que hagáis documentad cómo trabajáis con qué aplicaciones trabajáis que cuando se incorpora una persona a la organización tenga una guía que cuando tengáis que mejorar un proceso sea sobre un documento ya hecho que si se va María no se pierda todo el conocimiento que podíamos haber tenido si se va o si cambia de lugar ¿vale? venga detecta ineficiencias describe la solución optimiza mide los impactos y ejecuta no tiene más algunas de las transpas ya comentamos en su momento que las pongo para que luego la tengáis en vuestro dijéramos en vuestra en vuestra presentación para que no tengáis que tomar notas aquí cosas de las que ya he dicho las tenemos perfectamente documentadas identifica ineficiencias establece los tiempos dinero identifica los motivos no confundas correlación con causalidad es decir esto pasa siempre pero pasa ¿por qué? si cada vez que alguien salta de un balcón se cae Polines pues habrá una correlación entre que se abra la cabeza y salte del balcón sí pero no siempre ocurre que algo que ocurre siempre esté siempre correlacionado con ¿vale? la migración de las aves no siempre está correlacionada con que me salgan granitos a lo mejor tiene que ver con la primavera a lo mejor tiene que ver con por eso os digo no confundáis diagnostica las soluciones las herramientas evalúa la capacidad de impactar en cada una de ellas prioriza y planifica no olvides los quick wins de verdad me lo salto muy rápido porque son todas cosas que yo he ido diciendo no porque me lo quiera acelerar y no es ya contaba con pasarlo así porque todo esto son elementos que ya os he ido diciendo y que creo que está interesante que estén aquí recopilados y resumidos y por no volver a leerlos favorece la base social que sea multiplicador la más afectada al líder que impacto de la eficiencia que sean facilitadoras de otras toma decisiones incorpora tecnologías forma a tu gente toma medidas de gestión del tiempo aísla a los ladrones digitales aquellos que decíamos y documenta 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 bien es una obviedad pero no podía evitarlo ya que vas a hacer un proceso de mejora de la eficiencia haz que el proceso sea también eficiente ¿vale? quedaría muy feo aquello de en casa al herrero cuchillo o cuchara aquí no entraremos una discusión que podría ser enorme sobre si en casa al herrero cuchillo o cuchara de palo ¿vale? el refranero popular en este sentido nos tiene ahí en dudas desde pequeñitos si hacéis un proceso hacedlo eficiente no convirtáis el proceso de mejorar la eficiencia en vuestra entidad en un proceso en el que hay que hacer 10.217 reuniones en las que empiezo por aquí y no acabo en las que te interrumpo continuamente en la que quiero que estés a mi disposición en la que los documentos están en 7 sitios diferentes intentad pensar como os gustaría que fuera el proceso global de la organización también en este ¿vale? es un absurdo si queréis ¿no? porque tenemos los recursos que tenemos pero hacedlo así venga las soluciones de las que vamos a hablar os voy a poner herramientas el próximo día insisto no menos de 40 o 50 herramientas os voy a proponer para que integréis en vuestras organizaciones o para que podáis valorar o convenio para que podáis idear ¿qué nos permiten hacer? gestionar información aquello del maravilloso ciclo de vida de los datos ¿no? nos permitirán explotar la información ejecutarla sacar gráficos sacar tablas sacar cuadros de mando etcétera nos permitirán gestionar los documentos pensar que estamos hablando de las TIC tecnología de la información y la comunicación ¿eh? no estoy hablando ahora de mejora de cómo cambiar el suelo de aquel centro que decíamos que está aislado en otro sitio gestionar tareas gestionar equipos el gran agujero que se ha creado con la ¿no? el gran agujero que hemos intentado rellenar que no sabemos si era con cemento porland si era con barro o si era con agua el agujero que nos ha creado el teletrabajo cómo nos coordinamos como equipos también gestión de tareas gestión de equipos y finalmente la comunicación con el entorno estos cinco ámbitos veis a la derecha que pueden ser a nivel individual yo puedo dar una herramienta que mejore la productividad de Lucía porque resulta que es la persona de comunicación y le diría maravilloso una herramienta estoy todo el día con el puñetero copyright de las fotos pues hay una aplicación que se llama Dale E que a partir de que tú pones el lenguaje natural mira aquí hay una foto de un bar con una pareja por la noche frente al mar y te crea imágenes y a inteligencia artificial te crea las imágenes claro no tienen copyright tú coges esa imagen y la utilizas para tu acción comunicación os acabo de poner ejemplos chorras absurdo y que igual no sirve nunca pero si eso mejora la productividad de que Lucía no esté como loca buscando fotos adecuadas en tamaño en dimensión que no tengan derechos de que bla que pli que bloque blue pues ahí estará a nivel grupal como equipo entre grupos a nivel de diversas áreas a nivel de organización y multinivel tanto con federaciones como con familias como lo que sea el próximo día empezaremos con unas cuantas de va ves me diciendo herramientas que utilizáis venga va y pondremos así muy a bote pronto lo digo por si no sabéis alguna que empecéis a decir es que no sé cómo era tenemos un CRM pero ahora no me acuerdo cuál es hombre pregunta que tienes una semanita pregunta cuál es vale iremos poniendo aquí qué herramientas tenéis qué herramientas estáis utilizando pero a lo que vamos a ponernos es si alguno no ha entrado todavía o no la conoce hay una página que se llama recursos3s.org la página de recursos3s.org así es recursos3s como de tercer sector el 3 con número es una página que tiene ahora mismo si no recuerdo mal mira esperadme voy a abrirla un momentito y la traigo para aquí pues sí recursos3s tiene ahora mismo 352 aplicaciones 352 aplicaciones todas ellas cumplen que o son gratuitas o son o tienen una tarifa especial para entidades no lucrativas o son de código abierto o son específicas para nuestro sector el día que alguien nos diga no hay tecnologías por favor solo que entren en la portada y se vayan nuestro problema nunca va a ser de que no haya tecnología suficiente puede ser que no haya la adecuada en concreto para una casuística que ya lo veremos y fijaros que aquí tenemos soluciones para relación con la base social para gestionar la entidad navegadores ofimática recursos humanos automatización de procesos y herramientas globales CRM es decir lo que vamos a hacer es entrar en esta aplicación y tratar de recomendaros cuáles de ellas pueden ser las más adecuadas pues estas organizaciones tienen habitualmente un déficit de tecnología sí pero también tienen un déficit de estrategia en la implantación de la tecnología y ese es casi más peligroso intentaremos el próximo día la primera media hora aproximadamente dar una serie de criterios respecto a preguntas que os debéis hacer en vuestra organización antes de montar tecnología no puede ser que María venga un día con una app y la montemos porque lo ha dicho María qué dependencias nos crea qué costes nos suponen qué capacidad de personalizar tengo a futuro va a evolucionar conmigo lo hace alguien más en el sector me podía haber ahorrado esta aplicación está en la nube bla 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 vale dedicaremos un ratito a pensar esta serie de cuestiones que nos tendríamos que hacer y luego insisto aquí se lo he puesto las de productividad y trabajo en equipo solo para esas hay pues mira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pues tenemos aquí unas 30 aplicaciones para trabajo en equipo y qué es mejor Asana o me voy al Somnubal o me sirve Calendly o me sirve Teamflow o me sirve el Teams o me sirve Doodle o me sirve el Mattermost o me sirve podéis imaginar que no vamos a entrar en 350 ni vamos ni de broma pero sí que os voy a intentar trasladar unas cuantas de estas estas soluciones hablaré de CRM hablaré de que la solución ideal para una organización es montar una única aplicación que tenga una cobertura relevante sobre el equipo pero eso será justo al inicio del próximo día ¿vale? hablaremos de esto y será la sesión 3 Dejo de compartir tenemos 5 minutillos 6 minutillos para dudas comentarios matices alguna idea alguna petición se aceptan peticiones para el próximo día si tenéis en mente alguna aplicación venga va damos 5 minutillos comentarios dudas matices ideas preguntas no no bien entonces estáis esperando a que el próximo día os dé el mirlo blanco hola mira Pedro me ha dicho que monte esta herramienta que a mí me va a ir bien olvidaos no vengáis venga va ¿quién tiene CRM en su organización? ¿quién tiene una aplicación CRM? venga lanzo yo las preguntas vale Marina como levantes menos el dedo hija tengo que insinuar está como medio bostezando medio de a ver si no me ve Marina ¿qué tenéis? ay no me sé el nombre CRM de Lotus Notes Lotus Notes perfecto la parte o sea cogisteis la aplicación de correo o agenda y la aplicasteis con la parte CRM y venga que no nos escucha nadie está grabando pero esto no va a quedar así aunque solo sea por la cara que pongas ¿qué? ¿tiene una solución? el CRM tiene unas ventajas muy buenas pero bueno no es base de datos o sea es como una biblioteca que bien utilizada está muy bien el problema es según lo veo yo que va un poco en la línea de lo que has dicho que cómo implantamos las herramientas un CRM creo que antes de implantarlo tendríamos que tener claro cómo se cómo se organiza qué criterios de archivo qué identificación y tal porque luego se puede convertir en una tela de araña que no sabes dónde encontrar las cosas bien implantado desde el principio considero que es una herramienta como almacenamiento de información muy interesante y es muy buena ahora no como base de datos porque no puedes usar datos entonces no puedes hacer listados lo que tienes es un armario lo que tienes es un armario tienes un armario del Ikea tienes un armario del Ikea con 200 cajones que puede ser que acabes teniendo un calcetín en cada cajón tienes una biblioteca muy buena pero no puedes trabajar con ella de una forma de gil ahí está de hecho yo Lotus Notes nunca lo pondría como CRM ojo entiendo y comparto y la filosofía es esa la de aglutinar información pero para mí un CRM es una base de datos que hace cosas y Lotus Notes como algún otro como HubSpot cosas así que tienen mucho como de agenda comercial de base y luego un espacio para guardar documentos en realidad cuando lo sacas de la agenda comercial y pretendes registrar intervenciones usuarios no puedes cruzar datos ya está por eso digo por eso digo que para mí le falta dentro del concepto CRM el hacer cosas el permitir la gestión del día a día venga alguien más que tenga alguno por ahí algún CRM guardado oculto nosotras por ejemplo en nuestro departamento de empleo de formación trabajamos mucho con el Drive y bueno y con el Excel pero claro sí que nos faltan muchas fórmulas para aplicar porque sí que es verdad que al final acabas contando palitos numeritos y pierdes mucho tiempo al final el Excel en este sector tiene un millón de funciones pero falta saber la fórmula para cada uno que al final siempre será la misma para todo claro pero es igual tú piensa que hay CRM que te permiten por ejemplo gestionar ofertas y candidaturas cuando las personas que están en esas candidaturas además estás haciendo formación y además estás haciendo intervenciones de otro tipo y además participa en el proyecto respiro y luego por el otro lado tienes esas ofertas y candidaturas que si eres un proyecto del programa incorpora de la caixa pues te permite sincronizar esas candidaturas con el incorpora o si eres del SEPE te permite enviar los ficheros mensuales y anuales que tienes que enviar al SEPE los puedes enviar eso es eficiencia y eso es un CRM con esa visión que os decía de visión más global y ya está insisto que no no vamos a invertir tiempo el próximo día en hacer demos de CRMs y tal pero que este concepto de CRM no deja de ser una base de datos que te permite hacer cosas pero sobre todo que unifica que centraliza os decía que uno de los elementos más importantes es que el CRM unifica múltiples bases de datos si AINOA está tres veces dentro de mi organización no soy una organización eficiente si AINOA está solo una y el día que tengamos que decidir si la H de AINOA va entre la O y la A como pone aquí o entre la N y la O que es como yo la hubiera escrito porque soy catalán y hubiera escrito AINOA con el H ahí eso eso hace eficiente a mi organización AINOA nos dice como se escribe su nombre y lo tengo escrito una sola vez y no tenemos que cambiar los 17 de los que estamos aquí lo escribimos una sola vez ¿vale? luego a partir de ahí María utiliza una parte de ese CRM Marina utiliza otra parte de ese CRM Janos utiliza otra parte de ese CRM Maribel utiliza otra parte del CRM ¿por qué? porque cada una tiene un ámbito administración y tal pero AINOA es solo una entonces para mí el CRM no solo es un sitio donde unificas Lotus Note nos permite hacer eso nos permitiría tener una sola AINOA Excel ya no o sea es muy difícil muy difícil que con un solo Excel de una organización podemos gestionar la globalidad muy difícil porque ese Excel a la administración no le va a servir y si le sirve a administración no le sirve a comunicación y si le sirve a comunicación las psicólogas no lo van a poder utilizar así entonces es complicado venga algún CRM más por ahí va un minutito más algún CRM más que tengáis por ahí alguna aplicación más global que tengáis alguna Antigest alguna Egerus algún aplicaciones de estas así como de gestión muy del día a día ¿alguien más por ahí? nadie más ahora es cuando digo levanten la mano todos los que utilizan Excel y se me cae se me tuerce la no se me tuerce la pantalla para un lado el próximo día insisto haremos una rapidísima reflexión de 5 minutitos sobre qué tipo de herramientas utilizamos porque eso nos marcará mucho las que yo os vaya a decir van a estar años pero recordad lo que hemos dicho de que haremos también una parte de recomendaros o asesoraros sobre cómo tengo que bueno cómo tengo que pensar las cosas y no Pedro dijo un nombre no sé si me lo he apuntado bien pero hay que montar esta aplicación no no va a ser así un placer gracias de nuevo por aguantarme así con esta voz así un poquito de cazalla y un poco la tos y tal ya me perdonaréis próximo día prometo estar mejor un placer gracias recordad tarea 2 va un esfuerzo un esfuerzo pensar y ordenar aquellos elementos que os había dicho nos vemos chao gracias adiós adiós